Hola amigos y amigas, que tal estáis chavalada por la dama, haremos todo lo que sea necesario y hoy vamos a comenzar una nueva campaña en la que ya veremos si progresamos pero me interesa daros mucha amplitud para lo que en configuración de mods vais a poder sacar con lo que le he estado echando un vistazo y es muy interesante, vamos a verlo os lo presento aquí en pantalla para que podamos hablar un poquito más sobre él y es el All World Victory Objectics and Crisis que puedes cambiar los objetivos de victoria y las crisis definitivas también esto mola mucho porque ahora mismo solamente está para Bretonnia, solamente para los cuatro los legendarios pero vas a poder tener dentro del mapa tan guapo como es el mapa de campaña del viejo mundo de Chao Robbie vamos a tener condiciones de victoria especializadas y cada uno de ellos lo va a tener metido en su lore para cada uno de los cuatro los, ahora mismo solamente bretonianos, por eso la prueba la vamos a hacer con Bretonnia pero me parece una idea fascinante y que creo que a lo largo puede tener mucha progresión para darnos campañas completamente top bueno, este mod como os decía, solamente con los cuatro los legendarios bretonianos está Curón, está Lyonés, está Burdelox y está Carcassonne bien, lo han puesto traducido y quedan un poco los nombres regular aquí vamos a decidir entre todos a cuál vamos a jugar e incluso vamos a configurar nuestros endgames al gusto aunque hay que tener en cuenta que cuando se consigan las condiciones de victoria van a tener un endgame exclusivo para ellos aparte de los otros que podamos meter pero ellos van a tener uno exclusivo que puede ser un reto especialmente grande bien, Lowell Longer tendrá que reconstruir Musillón y unir el reino de educados dispares bajo una sola bandera los caballeros de Lyonés tienen que proteger Bretonnia destruyendo enemigos circundantes en lugar de gobernar directamente sus territorios y su mecánica de suministro de agua lo que hace es que le da suministros errantes para brindar inmunidad al desgaste en naturales como pantanos y montañas no parece muy importante pero bueno, tampoco es una mecánica que realmente creo que manejara su campaña simplemente es que es una mecánica que tenían porque estaban en los desiertos de Arabia Burdelox tiene que destruir las amenazas de su ducado y se han desarrollado en la ausencia del Beride Burdelox que supuestamente está en Lustria pero en este mapa ya estaría de vuelta en el viejo mundo para poder finalmente embarcarse en una búsqueda del Grial y convertir a Burdelox en un gigante marítimo que parece que tendrá un endgame relacionado con los piratas Carcasol, la dama del lago, guía a la hada hechicera para garantizar que el futuro de Bretonnia esté protegido de las muchas fuerzas insidiosas que envidian sus secretos mágicos como veis tampoco nos explica mucho y dentro de este mapa como digo vamos a probar cualquier 2-4 de Bretonnia y vais a elegir vosotros de hecho mirad lo que vamos a hacer vamos a gestionar una encuesta a ver tendríamos a Lowen con Curon tendríamos a Alberic con Burdelox y si está mal escrito lo siento tendríamos a Morgiana a Helada con Carca Carcassonne y tendríamos por último a Repans que por lo menos Repans creo que fue la última vez que jugué con Bretonnia Repans con Lyones ¿vale? lo tenemos aquí una una votación rápida y furiosa es una encuesta así que ya existe una encuesta activa ¿eh? ¿pero qué pasa? ¿me habéis puesto una encuesta aquí o qué? ¡eh, eh, eh, eh! hay troleíto hay troleíto me lo estáis haciendo ah, vale, vale, vale que ya me lo habéis hecho alguien qué bonito, tío qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito vale, ya está la votación abierta y por el momento parece que Carcassonne es la que está por delante ¿vale? con un 55% de los votos ¿cuánto tiempo habéis puesto, cracks? bueno, pretendía que fuera un poquito más rápido ¿vale? pero lo importante es que vamos a utilizar el mapa de Old World y eso nos va a dar unas perspectivas completamente distintas vamos a tener un puñadísimo de provincias dentro de Bretonnia no solamente ese encasillamiento tan cerrado que es Immortal Empires como está ahora mismo y creo que nos va a dar pues un huevo de posibilidades mira, por ejemplo todas las provincias que hay dentro de Estalia que eso ya también es una puta maravilla este mapa es una auténtica locura es una auténtica gozada y bueno vamos a ver qué es lo que decir parece que entre Bordelox y Carcassonne está el juego ¿vale? bien vamos a leerlo porque ya que parece que es por ahí por donde se va a decidir Repan sí que tiene menos recuerdo tendríamos a Bordelox que Alberic vuelve y tiene que enfrentarse a todos los problemas que han habido en su ausencia y tendríamos a Bordel a Carcassonne que es el hada hechicera bueno muchas fuerzas insidiosas que envía sus secretos mágicos no sé exactamente qué es lo que nos plantearía después ¿vale? no lo sé no lo sé Carcassonne es la que no has jugado no Carcassonne yo no la he jugado no la he jugado y no sé si realmente mirando por los los efectos que tiene puede ser importante a ver que sí que puedo tener más campesinos porque aquí viene la otra yo aparte de los mods que me he metido para poder utilizar o los submods que me he metido para utilizar el mod que hemos hablado de las condiciones de victoria me he metido también el Tabletop Caps porque me flipa me flipa es un mod que a mí me encanta tienes que tener muchas unidades básicas y después tienes algo exclusivo de unidades especiales y de unidades singulares o unidades raras lo que se te olvida con el Hada Hechicera de poder tener un ejército todo lleno de guardianes del Grial aunque no te lo pudieras o te costara permitírtelo por economía pero no puedes no puedes hacerlo vas a tener que combinar la caballería básica con tu infantería básica aunque sí porque realmente infantería de élite dentro de Bretonio salvo que los escuderos no los considere como especiales que creo que sí vamos a tener que hacer ejércitos con muchas combinaciones de tropas y aún así podríamos configurar nuestros endgames que yo considero que ya que tenemos unas condiciones de victoria que no son tan locas y tan a largo plazo podríamos valorar la idea suponiendo que sea Bretonia sea Carcassonne podríamos valorar la idea de poner una crisis definitiva yo bajo mi punto de vista ya que vamos a tener otro vamos a tener otro endgame aparte que forma parte de su lore podríamos quizá quitar lo de demasiados agravios porque ya bastantes enanos hemos matado con los ogros y aún nos quedan muchos por matar la ella también se ve afectada por el mod me han dicho mis amiguetes que sí mira esa de guardián y de grial cómo te pone palote palotísimo a mí todo lo que sea Bretonia me mola visualmente es precioso peregrinos y relicarios también serán especiales pues entonces madre de dios madre de dios no tienes las unidades en tamaño ultra creo que sí creo que sí tío sí sí 120 24 estos de caballería y 60 la caballería normal sí lo tengo en ultra tío sí la ia por lo que sí que me decían lo de ciclo que Danny Cag me decía oye sí que se afecta sí que afecta con el tablet all caps bueno pues tendremos unos endgames distintos tío ¿os parece configurarlo así de esta manera? bueno espera 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 quitando el tiempo de turno y activarlo tras victoria larga es más corta vale la victoria larga no es tan loca metiéndote por todo el puto mapa dentro de estas condiciones de victoria son unas pequeñas provincias la primera parte cerca de donde tú empiezas con lo que ya tendrías la victoria corta y la victoria larga es conseguir caballerosidad y conseguir también la guerra la batalla esa de los noveles vale la final de bretonia y a partir de ahí saldrían yo creo que en vez de eso tío estaría guay ponerlo a turnos estaría bastante bien tío ha ganado venga empieza que ha ganado Carcassonne bueno todavía no se ha terminado pero sí ha ganado Carcassonne vale Carcassonne está claro ok deberíamos de hacer las votaciones más rápidas vale deberíamos de hacerlo más rápido tío en serio vamos a hacer una campaña con franceses vamos a probarla tío vamos a probarla Alejandro así es así es así es eso sí los endgames tendían a romperse el cuello ya que te los pregenera y el tabletop intenta alterarlo menos malo un poquito de total work coño ahí estamos ahí estamos ahí estamos pues ahora sobre esto es sobre lo que tendríamos que hablar vale Carcassonne ha sido la que ha salido votada correcto a ver vale vale os lo puedo mostrar aquí para que se pueda ver para que se pueda ver claro en pantalla con Carcassonne hemos tenido el 47% sí que se vea claro así se va a ver más claro 47% vamos a jugar con Carcassonne vamos a jugar con el hada hechicera vale y ahora vamos a la siguiente fase porque todo esto como digo lo vamos a configurar entre todos para que todos estemos al gusto y que todos aprendamos pues a disfrutar de este mod vale ahora viene lo siguiente lo hacemos a victoria larga o alcance de tiempo en turnos si le hacemos esto y la campaña pues dura mucho y nos cansamos antes o se nos jode por por o se nos jode por algún hotfix parche o lo que sea la victoria larga no la vamos a ver vaya paliza al hada sí sí parece que todo el mundo quiere ver perdón perdón la elegimos la elegimos vale las dos no se puede meter las dos eh laian a ver si metes las dos a ver si no seleccion a ver puedo seleccionar las dos eso es cierto eso es cierto y la que ocurra antes es verdad es verdad podríamos meter las dos pero también tendríamos que ver la configuración de la misma si se puede mete larga vale metemos si podemos meter las dos es cierto lo podríamos hacer y ahora dificultad de final de partida oye yo creo que a 200 con tabelto cap si también afecta a los ejércitos del enemigo pues está divertido aunque esto realmente no es un reto podríamos bajarlo a 150 ok y rango de turnos no sé macho yo todo lo que sea exceder 60 turnos quizás demasiado mete larga siempre hay que meterla larga vale peña y ahora con la mami la de hechicerda correcto y ahora solamente faltaría vamos a dejar las dos me parece interesante dejar las dos la que ocurra antes que tenga que salir y gestionamos encuesta hacemos una encuesta nueva y ponemos turnos turnos en game y lo voy a poner a dos minutos lo quiero rápido ya quiero 10 20 10 20 si que voy a poner 10 turnos de preaviso eso si que me parece bien que se hagan así que se hagan así a correr prisa no me mola lo ponemos del 20 al 30 lo ponemos del 30 al 40 lo ponemos del 50 al 60 y lo ponemos del sin enanos y la dificultad a 150 quien eres tú y que has hecho con el cai bueno vamos a 200 no hay ningún problema el tema es decidir pero esto si lo ponemos a 10 20 nos lo vamos a tomar como un reto y sabéis que los retos son largos de conseguir y no vamos a estar jugando tanto tiempo con bretonia encima con tabletop caps que eso todavía te mete más dificultad que aquí enseguida nos crecemos que es lo nuevo de bretonia que enseguida nos crecemos todos aquí a mostrar la polla a decir hostia vaya vaya pililita tienes y después el otro la tiene para adentro encogida aquí nos conocemos todos venga vamos a ponerlo así venga yo creo que está bien yo creo que está bien así venga ahí tenéis un montón de resultados un putísimo montón de resultados peña y lo vamos a ver aquí venga estos son los resultados que he puesto 10 20 20 30 30 40 40 50 y 50 60 eso sí los de los 10 turnos de previsión sí que lo voy a hacer sí que lo voy a hacer eso sí que os lo digo tío ¿por qué sin enanos cae? ¿acabaste hasta las pelotas? sí acabé hasta las pelotas de ellos y aparte vamos a tener un nuevo endgame relacionado con el lore de esta facción así que no es que vayamos a meter menos sino que lo vamos a cambiar por otro y eso está bien tío y es que los enanos se mostraron muy cansinos muy 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 cansinos bueno la gente va votando ya estamos llegando a la mitad y ya digo que hoy la prueba es a gusto del consumidor a gusto del consumidor sí empezaremos un poquito en entrar para los que vean estos vídeos en youtube igual se os hace un poquito más largo más pesado pero oye gente vais clicando un poquito más hacia delante lo importante es que aquí los que están en twitch pues podamos jugar al gusto tío parece que lo de 50 60 es lo que más gusta a la gente imagino que también tenéis ganas de ver cómo funciona el victory ¿cómo se llamaba este? el all world victory objectives and crisis que aparte hay un problema también que yo no he comentado que dentro de este mapa hay un huevo de facciones secundarias facciones secundarias que van a tener su endgame con lo que realmente eso va a hervir de peña y puede quedar una campaña chula puede quedar una campaña muy entretenida pero iremos viendo iremos viendo cómo funciona ¿vale? los endgames de enanos y elfos son raros respecto al lore bueno sí, sí, es cierto y la cacería salvaje que realmente sí que tienen ese pacto de no agresión ¿no? entre elfos silvanos y bretonia no sé no sé los elfos silvanos pueden dar muchísimo por el culo muchísimo, muchísimo por el culo los ogros no la terminé pero me he dado un pequeño respiro pues gente parece que nos vamos a ir a 50-60 ¿vale? lo que ha votado la mayor parte del chat es el 42% con esos 34 votos los hemos podido ver aquí cómo han progresado van a ir hacia allá hasta el turno mira, 50-60 que es lo que tenía puesto ¿vale? parece que ahí os he indicado en la cacería salvaje es un si quieres ser lore no lo pongas si no ponlo la verdad es que sí que me gustaría ver cómo progresa el lore no sé si se va a poner muy chungo de todas maneras que los elfos silvanos se pongan muy fuertes ¿por qué? por cercanía es el problema que me pueden traer principalmente pero sí que es cierto que si los elfos silvanos van a ir a tropas básicas si van a tirar arqueros normales que no puedan tener tantas coberturas de caballería y demás quizá a Bretonnia les haga un buen counter si lo que estamos hablando es de unidades básicas de unidad de tierra bajo la guardia eterna sí puede ser molesta pero yo creo que al final si nos ponemos con el potencial principal de los elfos silvanos que son sus arqueros yo con Bretonnia con caballería le puedo aportar también muchísimos daños gracias bosqueta gracias 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 los silvanos a básicos son la puta hostia y se pueden hacer muy rocosos yo no digo que sean malos sino que Bretonnia igual puede hacerles más daño que otros los elfos silvanos son buenísimos buenísimos quita los elfos ellos no quieren hacerte daño hostia pues Dani me acaba de pasar algo a ver bueno Dani se agradece lo miraremos para una otra ocasión pero es que ahora mismo no me da tiempo a mirarlo tío el loco de los legos gracias compañero gracias 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 oye vamos a dejarlo vamos a dejar la cacería salvaje y más adelante ya veremos ya veremos que ocurre vale esta es la configuración que hemos votado en el chat así así ya velar también gracias por el apoyo gente esto es lo que hemos decidido y oye vamos a tirar que si no lo que no lo que no me puedo permitir es tirarme aquí media vida sin empezar a meter carga de caballería porque por la dama for the lady y por sus bragas negras tío el que hay sabes bien que por rata en turno 50 todavía estás con un ejército de campetas bueno escucha con el tabel top caps lo mejor sería no tener muchos ejércitos de campetas o sea no tener muchos campetas en tu ejército sino tener muchos ejércitos de campetas que eso es lo que molaría ¿por qué la de hechicerda? pues porque la hemos votado aquí en el chat porque la hemos votado el que hay campetas challenge cuidado con los campetas que los campetas son muy buenos lo malo es que la economía campesina también hay que tenerla en cuenta ¿vale? porque este model tabel top caps yo incluso lo estaba hablando con mi gente antes y decía oye es posible que con el tabel top caps bretonia lo sufra porque tienen esos mecanismos de la economía campesina y que si sacas a mucho campesino del campo ¿qué ocurre? pues que no puedes tener la economía fuerte y al final lo mandas al ejército y la economía no funciona pero bueno estamos con este pedazo de mapa bien ahora le echaremos un vistazo a los objetivos que realmente es lo que importaba de este mod ¿vale? tenemos que derrotar a la tribu de las hachas malas o hachas rotas ¿vale? bien pero bretonia lo que mola es que es todo esto y cada nombre que veis por ahí es una puta provincia esas líneas pequeñitas que veis pues son los las regiones dentro de cada provincia con lo que regiones hay a parir y tenemos nuestros propios objetivos y eso a mi me flipa bueno vamos a ver tenemos una misión secundaria que es la que nos acaban de mostrar y tendríamos la campaña la victoria en campaña guiada ¿no? lo que sería por Lore el hada encantada con su última encarnación de la dama y el bueno el espíritu representativo de la dama del lago en la tierra Morjana tiene la doble responsabilidad de ser líder espiritual y ser la voz que guía a todos los bretonianos para llevar a cabo su deber ella debe ella debe ser bueno que tiene que mostrar toda su fortaleza y de ser la voz de la dama y todo su poder y que utilice la guía para que Carcassonne sea libre o se pueda librar de la destrucción vale tenemos que conseguir esta provincia inicial que es Riverbrien bueno inicial no no del todo no del todo bien la segunda sería Carcassonne que sí que es esta de aquí y la tercera sería Glamboriel con lo que mola que tenemos unos objetivos de campaña de campaña corta sería pero chulos porque al fin y al cabo te van metiendo su propio lore y te van a ir enfocando cosas pero no es complicado vale y ya te mete con lo que sería una progresión natural después ya nos iríamos a lo que sería una victoria de campaña con caballerosidad que tendrías que hacer 10.000 de caballería que eso lo que lleva es mucho tiempo y hacer la batalla de la guerra de los caballeros noveles ¿qué ocurre cuando lo consigues? pues que puede venirte ya un gran desafío te amenaza sobre ti y tienes que ver cómo le echas cómo le echas cuenta y entonces ahí no sé exactamente lo que va a ser pone que me daría polvo y cenizas al ejército de líder de la facción no sabemos qué es como pone aquí todavía por ser revelado imagino que nos irán dando pistas dentro de este mod qué es lo que se puede venir ¿no? qué es ese ese problema que se va a venir va a estar un poco emponzollado ¿no? va a estar un poco liado porque hemos puesto endgames aparte ¿vale? se pueden poner este no activar los endgames y este saldría o puedes poner los endgames y entonces hacer una barra basada como la que vamos a hacer nosotros ¿no? y después ya tendrías una misión de largo plazo que ya no es como esta típica que sale en el básico que sale en el vanilla de hazte 270 provincias y tiñe el mapa de verde no tienes que destruir a esta facción a esta facción y a esta facción ¿ok? y sí con esta no tendría el endgame y bueno pues ahí tienes su lore y ahí tienes pues que asegurarte que esas provincias estén libres de producción de corrupción con lo que mola porque realmente Morgiana lo que tiene que luchar es para que la corrupción no forme parte del mundo ¿no? como que es una una figura de virtud y de pureza y bueno y aquí estamos nosotros tenemos un héroe que tenemos a Luis de Miller y tenemos un ejército aquí a ver Carcassonne tiene Dragon Falls que a priori debería ser nuestro primer objetivo y en Brun que esto si os digo la verdad no sé que coño es vale son contes vampiros ok aquí va a haber mucha diversidad mucha mucha diversidad pero vamos a ver si nos sacamos los pieles verdes tenemos solamente guerra con ellos tenemos algún pacto ahí rápido que tirar por ejemplo con Kenels podríamos tener un pacto en agresión y creo que sería bueno sobre comercio pues ni comercio ni bebercio y sobre tecnologías también tengo que acordarme yo toda la caballerosidad y como va esta mierda más ataque a señores y héroes más bonificación de carga y con este tendríamos más armadura a lideraz y este que me habilitaría más caballería contra pieles verde este quizá cuando vayan a llegar los endgames pueda ser muy importante pero quizá podríamos empezar por aquí bien y me permitiría la oportunidad de confederarme con Curón por ejemplo bueno pues venga vamos a ir a por el código de caballeros ey espera un segundo que coño tío a por dinero nano a por dinero vamos a ir ahí a intentar confederarnos y una napa vamos a vamos a meter el héroe y vamos a hacer la primera batalla me pone bajas bajas si oh pierdo una de campetas me da un poco por el culo pero bueno que pierda una de campetas no debería ser algo malo lo malo es que ya empezamos mal podríamos sacarlo rápidamente hombre si el campo de batalla me permite quitarme esas catapultas de gol y emboladores que parece que no mucho vale vamos a otro resolver si perdemos una de campetas es bajas bajas y podemos asumir que esos tíos directamente se han borrado de la batalla bajas bajas mis huevos no quiero perder caballería vamos a ganar experiencia tenemos un ejercito algo básico ya hemos perdido la primera unidad y ahora esta seguramente si que me toque jugarla porque son nueve unidades pero aquí ya no hay artillería vale vamos a subir las unidades bueno tenemos votos por cierto ostia teníamos que haber consagrado la caballería antes tío ya habríamos tenido el primer nivel mal por mi parte mal por mi parte gente vamos a subir la magia y por aquí con el ejercito que tenemos empezar por instrucción no lo considero la mejor opción vale pero a que la caballería vaya subiendo vamos a dragon falls y a partir de ahí vamos los votos de lada si si lo acabo de mirar tarde como ves bajas ya perderíamos una unidad que podría llegar a ser importante esta si que la jugamos que son bajas medias importante una unidad de de mierdas sin escudo y el del palaca bueno pues lo miramos después gente lo miramos después si si lo miramos después no os preocupéis tío no os preocupéis estáis demasiado estresados estamos probando el mod tío a ver que es lo que nos puede aportar os veo muy estresados a todos tío os veo como como muy muy metidos en que esta campaña va a necesitar mucho esfuerzo por nuestra parte campaña al traste no hombre no que la vamos a jugar y la vamos a sacar bien hostia que hay que ver las unidades las unidades de la nueva bretonia quiero a ver necesitaría esta si que está más tocada vamos a poner esta primera línea este de cobertura esto para ruptura y con esto soporte artillería nos tiramos más para atrás y empezamos venga vamos vamos para adelante aquí tenemos montura ya con el líder por lo menos la putada es que ahora mismo yo no puedo si que puedo curar bueno pues entonces ya está claro lo que vamos a tirar el primer hechizo tenemos reserva energética 49 vamos ahí quiero que empieces a impactar y a meter caña no hay pares a los gobos tío no hay pares a los gobos por favor dispara ahí agorkil muerde piernas vamos a ponerlo rapidete quizá podríamos hacer uno contra uno contra esa unidad y quizá con estos podríamos buscar ir tirando algún dañito si veo que hay unidades que se queden juntas como pueda ser esta vale le quitamos velocidad y así le metemos daño a los dos boom muy bueno por el momento sin vamos a retrasar un poquito más nuestra posición incluso vale la caballería ha conseguido entrar aquí no deberíamos de tener mucho problema vamos ahí de hecho podríamos incluso valorar este movimiento y lo de curarme va a ser complicado creo que lo de la curación lo deberíamos dejar para el momento final de la partida vamos a cambiar el objetivo de la artillería para irnos a por la otra unidad de guerreros orcos wiki vale y con esto vamos a malmeter por la parte posterior con morgiana que tenemos lo de más 40 al combate cuerpo a cuerpo que desde luego aquí no va a hacer mucha falta vamos a intentar quitarnos los arqueros goblins ahora mismo que ya vamos con proyectiles creo que los proyectiles deberíamos de ir contra los guerreros orcos ok y por el momento esperar ahora mismo morgiana vente para acá esta unidad prefiero esperar un poquitín la artillería también contra esos orcos ok y vamos a incluso pasar por encima de estos y vamos a por esos arqueros los arqueros aquí me pueden meter mucha caña porque esta gente no tiene ni escudos vale que intentar salir de ahí chicos venga coño que no nos paren que son unos putos goblins quiero salir y ir a por esos proyectiles bueno aunque esos proyectiles parece que ahora mismo no son problema nos quedamos ahí pues bien tenemos oportunidad de tirar un buen dañito quizá aquí que pille un par de unidades y dentro de poco la tercera vale esa se retira tiramos esto ya aquí los proyectiles cambiamos a por la siguiente unidad por aquí hacemos cobertura ha salido sí por aquí podemos continuar tío sin problemas vale métete más 40 combates cuerpo a cuerpo son lanceros proyectiles aquí la artillería que venga ahí ah tío es que estamos hablando de puto guardián y del grial tío que esto es la paja ante las pajas tío dios y encima contra gobos que es que no tienen nada que hacer contra esta caballería los proyectiles que me están zurrando aquí sí que son duros vale tirarlos vale yo creo que ahora mismo aquí estamos aguantando bien metemos otro pepino voy a intentar meterle pressing de esta manera proyectiles a los guerreros orcos la artillería ha conseguido que se retire disparamos a los guerreros orcos también parece que esta parte la estamos ganando estos se están retirando y esto está a puntito de ganarse vale atacamos asentamiento perfecto control A no persigue a ninguno dejar de disparar y venimos estos dos juntos para poder curarnos ahí está adiós alada hostia ángel tío creo que no estáis muy atentos al principio de la partida tío no que pasa hoy tío que mods estamos usando si estamos utilizando el mod del mapa de campaña del viejo mundo ok aparte cuando utilizas ese mod necesitas necesitas el necesitas el mixus vale así que tenemos el mixus el mapa del viejo mundo tenemos los un mapa perdón un mod que mete nuevas condiciones de victoria que por el momento se está probando con bretonia más adelante se ampliarán nuevas facciones dentro de ese mapa y he metido el tabletop caps para que me condicione a la configuración de mis ejércitos que ya veremos como vienen porque me va a tocar meter muchas unidades básicas y dentro de bretonia eso supone tirar de caballeros del reino tirar de caballeros noveles tirar de infantería bretoniana que es una putísima mierda y y ya está y ya está y esas van a ser las unidades que vamos a tener la mayor parte de mis ejércitos eso que directamente quitarías yo me lo voy a dejar y bueno veremos a ver si los caballeros del reino pues van a farmearse a tope esas victorias la previa en que han puesto es de borrachos hombre por favor pierde más o menos de 20 hostia la verdad es que con bretonia perder menos de 20 es complicado si que es de borrachos pero unidades perdidas hostia ese 9% que ha votado eso si que es borracho este está más borracho que el que lo ha propuesto el tabletop caps también condicionará a ella correcto también condicionará a ella solamente es que considero que hay facciones que las unidades básicas pueden ser más interesantes que las de bretonia eso creo que nos va a meter un pequeño boost de dificultad bueno no quiero perder caballería justo lo contrario quiero ganarla y como no voy a arrasar porque me interesa voy a ocupar bien esto es clima apto para mi y ahora aquí empezaríamos con nuestro recruiting oye pues lo bueno es que dentro de las condiciones de los efectos de facción tener ese más 15% a reemplazo hace que al final pues coño pues se pueda sacar algo igual no me habría hecho falta ni curar ese último momento pero aún así el despertar del bosque yo lo mejoraría pero no antes que la sangre terrenal sí, sí antes el despertar del bosque lo quiero mejorado y la sangre terrenal no voy a poner incluso la flor de la vida antes salvo que haya por aquí algo que me interese más bonificación de carga los prehignos de batalla oh, what the fuck corazón de león tiempo de regrupamiento adicional secretos del grial más resistencia a los hechizos de las unidades necesito movimiento al siguiente turno para atacar aquí ¿no? esta facción ¿qué potencia tiene? tiene cuatro asentamientos querría un pacto de una agresión pero bueno es un conde vampiro lo cual merece morir pero creo que nos va a motivar irnos hacia este lado ¿y en el sur que tenemos? hostia tío que grande es que todo este todo este territorio montañoso me parece una genial idea hacer todo esto porque es algo que va a bonificar mucho las facciones que son de montaña ¿vale? acreo gracias por el prime tío me parece muy 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 interesante vamos a ver el voto de este colega que creo que vamos a hacer lo mismo que la otra que se suba cinco niveles ¿vale? hemos perdido las oportunidades ahora más ahora más no os preocupéis y yo lo que quería ver es antes de nada aquí parece que en el azul si que llegaría aunque ya estamos hablando de tomar una ciudad y por aquí este territorio es mío no este territorio no es mío no sé dónde acaba el mío por cierto por aquí muy 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 cerca ¿hay alguien dentro? son once difícilmente podríamos hacernos con la victoria pero sería movimiento al siguiente turno aquí no llegaría me puede condicionar marcando el paso vamos a ir con calma tío ¿por qué no? ya tenemos que perder no bad los saqueros a caballo son core unit venga vámonos ¿y qué opciones tenemos de construcción? tenemos el de la caballería que ahora mismo solo me aporta este y me lo voy a dejar en mi capital y tendríamos la opción de mejorarme unidades básicas de mierda dragon falls mira aquí tendríamos opción de más capacimientos de magia rango reclutada miselas creo que deberíamos de pensar ya un poco más aquí me puede interesar más arqueros que ahora mismo estas unidades de infantería incluso de tier 2 o tier 3 ya es otra cosa esto es tier básico se puede ver no sé si lo puedo ver aquí tío por las unidades de renombre sí que se puede ver los primeros de batalla es una unidad especial que cuesta un punto escuderos a pie cuesta un punto los caballeros andantes cuestan 2 puntos de unidad especial bueno ya iremos viendo creo que es pronto para tomar esa decisión pero voy a quitar este voy a quitar este y nos vamos a poner en dragon falls yo creo esto que nos permita generar dinero por fincas y también reclutar arqueros venga y con esto hecho y sin más posibilidades pasamos turno porque yo paso de firmar un pacto de una agresión con esta gente lo siento por ellos muy bien vámonos se viene Kai el mogol no el mogol Kai puedes explicar la composición del ejército en el mod si te explico te explico y creo que lo voy a explicar mejor cuando termine turno te lo explico bien vale te lo explico bien y gracias vida por esa suscripción Kai en la campaña en 3 contra 3 de elfos hay alguna forma de ver a los que llevan a los druki si de hecho estoy teniendo una general ayuda por parte de mi amigo Regi que lleva a Malekith en la misma campaña estuvo retransmitiendo por discord su punto de vista y aparte me lo ha grabado y lo que voy a hacer es ponerlo en oculto en mi canal dejando un link para que podáis verlo ponerlo en en acceso dentro del vídeo del capítulo número 1 y también lo pondré en comentario destacado vale así vais a poder verlo todo pero ponerlo en vídeo exclusivo siendo que al final tampoco está muy narrado y demás creo que puede ser un error así que lo pondremos así pero lo podréis ver os podéis poner al día bueno construye la torre de la de leche y cerda si lo intentaré y ganaré el espejo de Morgiana bien aventura disponible por el momento se queda un poco lejos ok al siguiente turno nos plantaríamos aquí hay gente dentro parece que no venga pues aquí y al siguiente turno allá yo creo que sí que llego yo creo que sí y ahora bien me puede ser una utilidad importantísimo los guardianes de Grial que tienen de frenar 62 esa armadura y esa resistencia a los daños y demás con cobertura de 6 alqueros a caballo con artillería disparando desde lejos y con la magia y demás esto no se va a mantener a largo plazo pero por el momento sí que va a ser lo que genere mi ejército y aquí nos vamos a poner los campos generar más ingresos es importantísimo y vamos a ver si el crecimiento consigue subir revisamos diplomacia pasamos turno vale ya está no hay mucho movimiento es que este mapa es grande tío es grande y molón y vamos 11-15 después de este reclutamiento esto me lo suma ya después de este reclutamiento estaremos 14-15 y ya estaremos con problemas porque las granjas empezarán a producir menos ahora mismo lo bueno es que las turbas de campesinos me saldrían gratis y todas las unidades que no sean de caballeros me reducen mantenimiento y que las granjas me dan esa cantidad de dinero pero si empiezo a meter mucho ya sabéis que se valdrá bueno el tabletop caps tú puedes hacerte un ejército 20-20 como es habitual pero tienes solamente 10 huecos para unidades especiales y 10 huecos para unidades raras vale pero no significa que sean unidades sino huecos por ejemplo unidades muy exclusivas como son los guardianes del grial consumen 2 unidades raras 2 unidades moradas vale y los trebuquets bendecidos consumen 2 también creo que los trebuquets normales consumen solamente 1 pero como podéis ver no significa que vayas a tener 15 unidades que no sean básicas y 5 normales no bueno o 4 y el general sino que muchas de ellas si son muy altas te van a consumir muchos puntos incluso hay unidades que pueden llegar a consumir 3 puntos raros creo por lo que tengáis en cuenta que las unidades esto está muy enfocado como se llama tabletop caps que son las limitaciones del juego de mesa dentro del juego de mesa habían unas limitaciones de lo que eran las unidades especiales las unidades singulares y más o menos como de ese concepto ok eso se vería sobre todo cuando jugaba yo a partir de a partir de sexta creo que empezó esa división de sexta de warhammer fantasy si quieres te paso las unidades los costes de las unidades de bretonia por whatsapp oye pues caos puede ser útil para que lo veamos todos aquí y al final pues pueda funcionar mejor llego no hay alguien dentro dentro de feriñac presencia militar 3 puntos bueno aquí o quizá en san jaques que puede que esté en san jaques bueno pues jaques maten este llegaría sobrado vamos a explorar primero con el colega con el palaca si queréis nombre está disponible vale y revisamos no está dentro de feriñac y vamos a atacar vamos a atacar tenemos un ejército de 17 de 17 como vuelo 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 necesito necesito un necesito pero ya necesito pero 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 ya necesito un puto unicornio que me de amor por las noches mira victoria ajustada con bajas medias no me cae ninguno pues como tengo reabastecimiento superior vamos allá venga fuera saludos no me cae hostia los guardianes de grial espero que se reabate tan rápido ok ocupamos no quiero perder caballerosidad queremos llegar ¿cuánto era? era llegar hasta la segunda condición de victoria era llegar hasta 10.000 hay que correr vale hay que correr bastante vale ya tenemos a silbaron ya tenemos montura recupera bastante pero al siguiente turno hay que ver esto mi territorio acaba aquí vale perfecto en feriñac que tengo lo de reclutar unidades básicas puede ser interesante porque ahora que hemos conseguido una nueva captura tenemos dos huecos más vale con lo que ya tenemos tres huecos que ahora mismo podríamos cumplir y con eso ya tendríamos el 2020 y sinceramente nos toca ir a morir aquí no hay más tu tía ahora mismo no hay más tu tía hasta que esto crezca y podamos empezar a subir esta mierda y podamos hacernos lo que sea caballeros noveles a comer basura así que vámonos buenas noches mastodonte gracias gracias yurenix gracias prepucio que haría si prepucio de mi vida podríamos llegar en dos turnos antes de reclutar tiene pinta que yes no me hace falta poner el 10% adicional así que viendo lo que ha comido de unidades lo que ha comido mi unidad estrella vamos a poner la sangre terrenal compi me interesa mucho que tenga alta capacidad para tanquear que con esta podamos aguantar una unidad que con esta podamos aguantar a otra quizá y con esto pues aprovechamos las posibilidades de proyectil la movilidad hasta que no tengamos caballería nos iremos a este tipo de caballería de mierda pero vamos a subir sus prestaciones si veo que va con poco de defensa hasta las unidades de lanzas le pueden hacer un roto vale quiero sin escudo gente sin escudo vamos a ponernos dos más de estas defensa hombre que hagan algo de daño que hagan algo puto de daño te voy a poner las tres de espadas bien vamos contra pieles verde no creo que la caballería sea su potencia principalmente se van a mover mucho más a infantería creo yo dentro del turno 50-60 salen los endgames así que más nos vale mover el putísimo ano que crecimiento más lamentable tío vale va vamos el buen puticornio no me lo quiero me lo quiero me lo quiero vale permitidme que mire a ver lo que me ha pasado caos a ver si es agradable de ver como me lo ha pasado creo que si la putada es que cuando estoy yo moviendo ya el total world warhammer como tiene esa optimización tan regular que dice tengo un ordenador me lo quedo todo para mi vale para los streamers es una puta mierda porque cuando tu estás con el juego abierto poco puedes jugar alrededor ok jugar me refiero a hacer más cositas vale jugar está claro que puedes estaríamos dentro de nuestro territorio clarísimamente sí podríamos reclutar alguna nueva unidad uniendo estas podríamos pero hacerme un segundo ejército conforme tengo la economía no creo que sea el mejor momento vamos a tener que ir un poco simple y hacer la batalla bien presencia militar 10 vale ahí vamos a tener un ejército medianamente considerable ahí puede haber la primera estampada vámonos y hay que autorresolver ese uff igual me mojé un poco es mal geniado que mal genio y yo no estoy muy allá hay que romperle el reclutamiento a la primera que se pueda quizá podía haber canalizado este turno igual llegaba igual llegaba gente igual llegaba pero quiero llegar a tope me da igual la experiencia quiero llegar a tope ok bueno parece que me romperé un poco lo que es el funcionamiento de las granjas pero ahora mismo hasta esa altura de la campaña me lo puedo permitir ese tiene un puntito de experiencia yo creo que con ese pequeño cambio que los lanceros estén fuertes el resto me lo puedo permitir vale pues con ese ligero y triste cambio sin sacar nuevas unidades y creo que eso puede ser un error pero ya iremos viendo porque por ejemplo aquí ¿qué hay? reinos sureños vale aquí tendríamos ya los primeros italianos de Vizcaya vale o Vizeaya aquí sí que tendríamos más pieles verdes al parecer ¿no? que no me controlo este mapa tío pero hay un montón de unidades secundarias everywhere es una puta pasada neck snapper neck es cuello ¿no? snapper pues troncha cuellos o algo así bien estaría bien que alguno de estos se pusiera mira ¿quién else? me interesa este acuerdo ahora mismo el resto de bretonianos habrá que ir viéndolos tío este mapa es muy loco ay coño este mapa es muy 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 loco es muy guapo ok vamos a ver a ver a ver a ver así podemos ver lo que nos ha pasado nuestro nuestro coleguita knights of the realm estos son las unidades básicas ¿vale? las unidades core los alabarderos también serían core menos mal menos mal caballeros noveles también los tendríamos hombre de armas con escudo las variantes de arqueros también los tendríamos los peregrinos de batalla ya estamos hablando de unidades especiales y los escuderos a pie lo mismo ok todo esto ya son especiales y si hablamos de los caballeros pegaso ya son dos los caballeros de los caballeros errantes los caballeros andantes son dos el relicario y el grial son dos especiales hostia estos aunque sean caballeros del reino sí que es uno especial porque son de renombre los compañeros de kenels dos y ya nos iríamos a raros mira por raros sería un punto el trebuquet el trebuquet bendecido mira los de grial son dos el trebuquet bendecido habíamos visto que eran dos ¿verdad? correcto son raros dos bueno oye buena información la verdad y los caballeros del pegaso real son dos igual los hemos condicionado mucho ¿eh? ¡Ada! ¿cuánto vamos? 15 más 8 23 no habrás podido sacar tan gran buena cosa ¿no? compi habría podido canalizar por el camino qué desastre Inti me va a matar ¿no? oh hostia perder esa es duro ¿eh? estamos hablando de una infinidad de goblins en cantidad ingente de gobos no me conviene esas bajas medias creo que perder esa unidad que es la única unidad que ahora mismo tiene algo de apoyo en la línea de infantería va a ser un putísimo error bien pero tenemos petición de nombre el primero el primero sí señor el final pichone tú me has puesto sin lanzarote del rabo y yo te he puesto sin lanzarote del rabote vale pues y si no te gusta lo de las reclamaciones está ahí abajo ¿vale? ya me lo miras venga va vamos él no tiene magia tampoco tiene mucha movilidad yo tengo algo herido pero los podría curar vamos a jugarla hombre vámonos vámonos y el whatsapp lo chapo tío que si no me voy a empezar aquí a entrar notificaciones de mi familia y todo quita 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 luisao el hada y la caballería con el palaca te los hace sí yo creo que sí si matas al caudillo GG para los globos para los gobos ¿no? sí 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 hay mucha mierda aquí hay mucha mierda pero de todas maneras no es mucho peor que lo que tengo yo en esta zona lo bueno también es que la magia puede hacer un papel importantísimo y creo que la artillería también y la distracción de estos buenardo porque tiene muchas unidades de proyectil esas unidades de proyectil me pueden romper la línea directamente porque cuando empiecen a focusear todos al mismo sitio estoy yo muerto ¿vale? así que lo que necesito es generar un tiempo adicional y creo que para eso necesito poner la artillería más atrás y a partir de ahí pues generar ese espacio ¿ok? me preocupa tío la cantidad de arbolitos que hay de mierda por aquí por Bretonnia estos campos de batalla no me interesan nada pero quedarme abierto aquí teniendo esa posibilidad de un impasable pues el Kai no lo debería de no lo debería de tirar a la basura vámonos acá vamos a meter esta protección con unidades claramente sacrificables segunda línea que no tengan ni escudo tío ni puto escudo coño vale esto tiene que encargarse de este lado de la caseta ¿ok? lanzas lateral lanzas cobertura final tendríamos esto en un mismo bloque que podríamos trolear a esa unidad desde el primer momento de hecho ellos no me van a alcanzar porque tiene un proyectil de muy corta distancia ok cobertura héroes artillería y los arqueros en otro grupo yo creo que estos los micro gestionaré de manera suelta Manusip gracias compañero bienvenido a Bretonnia for the lady cobertura vale venga vamos para allá lo principal que esa unidad de caballería si le tenemos que atacar la atacamos pero a proyectiles igual le hacemos más daño bueno yo creo que al final si le debilitamos un poquito si le metemos una carga multitudinaria y encima están al llegar los guardianes del Grial esta unidad sale de escena muy rápido pero primero que entre los guardianes del Grial que tienen buena car bueno no son los caballeros del Grial vale son los guardianes del Grial que son muy buenos defensivamente van a aportar muy mucho y con esto vamos a distraer un poco incluso malgeniado podría haberse afectado por nuestros dones hay dos unidades juntas vamos a tirar incluso tres unidades juntas vamos a tirar esto vamos a marear ya tenemos la caballería afuera ahora la movilidad me pertenece a mi ok vamos retirándonos hemos metido daño la artillería está castigando y nuestra zona de defensa creo que ahora mismo está un poco fuera de rango la artillería castiga la caballería se reposiciona es necesario que nos pongamos en mosca la muza yo diría que no yo diría que no donde están mis caballeros bretonianos que me la enganchen con las manos vamos vamos a marear arqueros goblins aquí que defensa tenías tú defensa 47 no es lo mejor pero bueno vaya chicharracos que está pegando la artillería tú que bueno ok si podemos incluso meter presión a los arqueros goblins y atacarles lo principal es acercarme a ver que que intenciones llevan dispararme o o quizá huir uy que troncha tío vámonos ha sonido peña alrededor pepino sonidades muy básicas la putada son esos goblins aunque se haga lanza no tienen lanza recordad vale retírate de ahí tío deja de por culo bien por lo menos parece que el ataque así funciona aquí estamos reteniendo este flanco medianamente bien queda todavía bastante espacio hasta que lleguen a mis tropas reposicionarnos mejor ok bien sufriréis un poquito de daño pero tío sois por mucho que tengáis un caballo debajo no sois nobles caballeros de bretonia con que me rompáis un poco la formación del enemigo a mi me vale vale vete aquí donde está mi noble aquí detrás mal sitio muy mal sitio pírate 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 vos pírate vos pírate pues ya nos curamos el problema vale ahora sí que podríamos quizá activar el mod caramuza y quedarnos por aquí detrás molestando y si vemos que podemos atacar en algún momento a los saqueros goblins les atacamos llega el momento del galleteo ahora mismo hay que aprovechar ese proyectil que tenemos el suyo está empezando a llegar y va a ser un problema hay que intentar ir quitándonos con la caballería vale y para eso precisamente está bien el tener esos doblespacios vente aquí y aquí aquí y aquí voy a quitar esto es que si no se van a mover mal bien 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 Morgy muy bien Morgy venga Morgyana vámonos no llego aún por aquí no van a entrar así que nos vamos directamente al apoyo de Morgyana vamos caballería aquí por favor caballería de proyectil por este lado que divertida siempre es bretonia de gestionar y de ir micro gestionando a lo loco mete más ataque ahí quieras que no al final es una unidad de infantería que se va a atacar 67 tío vámonos cuidado con los proyectiles bueno estos proyectiles a priori no deberían hacer daño amigo creo que al final lo quitaron así que puede ser peligrosísimo bien seguimos mareando vamos a meternos aquí y metemos carga lateral ¿dónde está el lord? el lord está ahí pepino ataca ataca zona ataca zona ataca zona que esto lo rompemos y ya directamente podemos ir a romper esta retaguardia y con este a por su líder que me está tronchando estas unidades aunque no me importe mucho en fácil reposición hemos roto un poco el frente artillería aquí los proyectiles que vayan haciendo lo suyo donde vean unidad frágil no vamos a por los orcos esta unidad de lanceros también que vaya al frente quizá hacemos un intercambio con estos hombres de armas vamos a por él vamos por él hombre vamos por él estos se habéis roto frente no la verdad es que no no la han roto no han roto frente ni nada que se les parezca retirada de nuevo venga esa caballería esta caballería me gustaría que viniera aquí por aquí hemos atacado un poco por detrás con el apoyo del proyectil la llegada de los líderes tronchadita curación que después se curará sola no debería ni siquiera meterle ninguna curación a esta señorita quizá podría ser bueno incluso unidades de caballería que van a tener peor reposición pero con esta facción no deberíamos de tener mucho problema vamos a retirarnos con esto y venimos aquí después esta infantería que aguante que aguante esta que se retire los lanceros han llegado de han llegado y de refresco esta unidad de caballería quiero que vaya por los proyectiles atacar aquí hostia tío jugar con bretonía es divertidísimo nano bretonía para mí es súper complicado de usar da buen resultado si se ha habido la microgestión pero uff es ir leyendo la batalla constantemente eh compi te has dejado a Morjana solo a tía que pasa crack vale no dispares ahí ahora mismo reposición de arqueros acompañemos hasta la salida a esta gente bien atacamos a esa zona mi caballería top esta donde esta aquí tío y vamos a por estos arqueros necesito que los aplastéis que no les dejéis disparar que les molestéis venga bretonía jajaja bien 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 eh ayuda un poco porque no se el orco me esta partiendo toda la putisima cara ok vamos a poder echarnos quizá una curación a estos dos y ya parece que el orco se va a retirar y con el orco en retirada y con muchas unidades debilitadas y en persecución extrema podríamos decir que esto está a punto de ganarse ganado vale ya está bueno no hace falta perseguir porque estamos atacando asentamiento así que dejad de disparar que el fuego amigo es lo que más me preocupa ahora mismo ok estos vamos habrán masacrado y no han sentido ni dolor tío con esa defensa con esa resistencia a los daños con esa armadura pueden sacársela por si acá solo por si acá curamos y curamos otra vez vale podríamos haber tirado mas veces el favor de Lada eso si rey que pasa regi tío escríbeme lo que escríbeme lo que querías escribir realmente escríbemelo escríbemelo ahí escríbemelo ahí escríbemelo escríbemelo que lo estás deseando guarro que lo estás deseando no puedo curar más así que atacamos asentamiento si finalizamos batalla no perdemos una unidad tío pierno de yuna lo tenemos ahí para un nuevo héroe me gusta me gusta me gusta no cae nadie ya empezamos a ganar un pelín de experiencia vamos acercándonos a los votos ya ha funcionado bien ha sido una break demasiado easy si lanzarote mete bien si lanzarote mete bien el rabote oh si los gobos lo jubilan pero escucha pero esa predicción que es ha dicho para ti mi culo oh tío es alpampa y albilo vino y para ti mi pepino siempre ha sido así siempre ha sido así bueno habré matado la mitad y la otra mitad pues se ha dejado matar vacuno calanizador que me permite tirar mi hechizo más rápido eso me gusta experiencia adicional para estos hay algo más que brille estos tienen también nueva veteranía y esto también ok vamos y nada ocupamos ocupamos nada de saquear no por favor eso es poco caballeroso vámonos vámonos el reabastecimiento de esta facción es una locura muy guay está muy guay vale dos nuevas y salimos y salimos a tope de aquí los votos vale ya tenemos el siguiente gana una batalla en el mar gana una batalla en una región de clima desértico selvático no derrota a un señor legendario de los reinos ogros de los hombres bestia los pieles verdes o los elfos oscuros señor legendario menos corrupción mantenimiento reducido para esas unidades que ahora mismo pues no tengo quizá el del mar sea el mejor quizá el del mar sea el mejor promesa completada la de hechicera bueno pues que hemos terminado lo de los votos vale tu ejército se ha ganado la bendición de la dama estupendio estupendio más 15% de los daños bien 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 ahora lo importante es no palmar podemos hablar un poco con estos son cerreans no quieren entrar aquí estáis en guerra con alguien no os puedo ayudar en nada no hay nadie alrededor que ni te ayuda esto que van a ser scavens durango tiene pinta aquellos scavens de fijo yo llegaría al siguiente turno un segundo que tengo que parar esto no no llegaría y tendría que meterme por territorio de bizcaya vale para meterme aquí como cojones se llega aquí como cojones se llega aquí si por aquí no se puede cruzar ellos si que pueden salir pero para nosotros hay que ir por aquí es un mapa guapo pero es un mapa puñetero es un mapa puñetero de las montañas son una localización putamente importante para los pieles verde porque ya van a poder salir de ellas pero tú no vas a poder entrar fácil tienes que dar la putivuelta y eso es duro yo creo que los condes vampiros debería ser la siguiente opción yo creo que si ni bretonianos ni estalianos ni más ni más bretonianos estos si que van a tener en game y estos van a tener en game y entonces me follarán vivo vale ok aquí nos tenemos que esperar dos unidades más sanjaques quizá preferir las especias las especias me va a hacer mucho más relevante dentro del comercio y la gente va a querer comerciar conmigo dentro de ferignac este turno no me lo puedo quitar pero la siguiente si que lo haría tío es que si no no podré reclutar nada a ver no creo que sea una debacle vamos a tener que pasar por esta zona por ejemplo pero ya pasaríamos marchando o canalizando o lo que fuera que canalizando no puede reclutar bueno bien ha sido este turno ¿no? cuando ha entrado no es que me haya yo despistado excelente población vale vamos a subir esto decreto quiero algo que dé más crecimiento si puede ser más 10 al control y menos 2 a la corrupción que rico tío crecimiento más 15 el deber del campesino a trabajar a los campos hijos de puta vale vale peña pasamos turno está gabache a la noche hombre esto es la fase inicial esto tiene que ir fácil tiene que gabacharse esto pero me preocupa mucho las montañas las montañas del fin del mundo estas que tengo aquí al sur que me van a separar de hostia espera que estoy pensando en una cosa tío que bretonia en mortal empires vale o incluso en mortal empires podríamos hablar construy que si coño que si que cuando pueda lo voy a construir estoy acercándome a él cojones éxito en la aventura como que éxito en la aventura esto se ha fumado tío pero que coño me ha dado el objeto y me ha dado la pasta hostia tío no se si forma parte del modo que cojones pero esto se ha fumado he comido pavo todas las vecinas me comen en hostia es que lo he comentado al principio lo de los mods pero lo que estaba yo pensando si tenemos aquí a plagascaven los ejércitos de plagascaven podrían hacer hueva 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 y ya no es como en immortal empires que es tengo que ir por estalia tengo que rodearte o ir por la zona ¿no? del paso donde está clan angru joder joder esto es un problema para bretonia claro al final si que me pueden venir ejércitos a tutiplenty y tu magia y tu magia vemos un poquito de turnos que quizá otra cosa que puede ser un problema que estamos acumulando más dinero del que podemos gastar y eso no puede ser con lo que un segundo ejército quizá podría ser buena opción segundo ejército con la mierda que llevamos ¿vale? y con la economía campesina 17-19 pero eso también es un problema yo hasta aquí no voy a poder hacerme caballeros noveles y si yo me hago dos unidades más yo ya tengo déficit de los ingresos de las granjas ¿es correcto? y menos mantenimiento en las unidades que no sean de caballeros ya bueno creo que a la larga puede ser bueno esta facción está en guerra con alguien no tiene potencia más que yo uy 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 que todavía no vas a llegar y te vas a comer un marrón nano tendrás el modo que es auto las aventuras no no lo he puesto nano eso es tabú desde que salió el total world warhammer 3 ah no lo sabía nano y encima lo puso en el héroe el misclick no lo he puesto en espejo de morgiana tío se lo he puesto a morgiana tío que no se lo he puesto al héroe ¿qué estáis diciendo nano? cuando salga el space marine 2 jugarás seguro pero hostia pero falta un año espectacular aventura ya te digo tío joder bueno era reclutar no era una batalla por lo menos era reclutar un edificio y ya está crecimiento más 10 y más es que necesito crecimiento peña es que me veo a los putos hospicios de cabeza esto es menos 1 para los edificios del asentamiento capital provincial no está mal porque es un turno tío si hubiésemos tenido esto no se habría ayudado pero estaría bien que llegara y así este lo hacemos en un putísimo turno y ya empezamos a meternos caballeros noveles que eso no me afecta aquí y entonces ya tendríamos un ejército medianamente básico y un ejército de caballeros noveles e intentar hacer un 2 ya porque si no se me van a tirar los turnos encima y voy a morir pero son 3.000 pavos me los puedo permitir esto es muy pronto caballería 50 estaría bien vamos ahí vamos ahí cuatro turnos hasta el siguiente nada lo dejaré así lo dejaré así necesito ese edificio pronto vale vamos a empezar a hacernos el segundo ejército virtud del estoicismo más caballería por turno y salvación especial este y este más liderazgo para él solo no para el ejército más 10 al ejército se haría rotísimo bien por aquí podríamos tener también magia tiene menos caballería control menos 1 el enemigo más caballería y más liderazgo el de la vida ya lo tenemos con la otra no no vamos un señor tú Héctor Parabón bien solamente tengo opción a dos más esta el siguiente turno llega quizá podríamos incluso plantearnos reclutar por global me va a costar una pasta salvo que sean campetas que eso mola pero los capetas aparte me salen me salen jodidamente gratis ok aún así tienen que ser campesinos a tope y vamos a sufrir mucho la economía campesina vamos a sacarnos en esta ocasión esto no cojones esto estos 847 ya me da un poquito de perrería ponérmelos yo sinceramente para ponerme estos igual me pondría estos pero venga son más económicos y así no afecta tanto nuestra economía que si nos vamos a quedar muy 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 negativos y para eso necesitaremos hostia escucha un segundo un segundo un segundo un segundo en dos turnos estoy en 8-10 aunque yo lo tengo todo apagado con lo que aquí perderé pues alrededor de de 300 largos 400 quiero puedo aguantar ¿cuánto me cuesta esto? 1500 pavos como no saqué nada por diplo bueno tiempo al siguiente turno puedo paralizarlo el reclutamiento global vamos a pasar pero es que necesito más magia tío si no voy a llegar a los no muertos y que les voy a tirar con esta artillería y un montón de arcos necesito magia necesito puta magia vamos omelette du fromage omelette du fromage el mapa es un mod buenísimo este este mapa este mod de mapa es muy 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 famoso ahora mismo tierra verde de campesinos gasta demasiado tiempo si ya ya se que ahora mismo ya empiezo a tener problemas serios no te preocupes por tus tropas preocupate por ti mismo tío eres un caballero bretoniano no hay bretonianos no hay bretonianos aún es pronto más crecimiento más crecimiento más crecimiento por favor en feriñac en feriñac podríamos subir ya son 1900 pavos no puedo permitirme el reclutamiento global no puedo gente así que lo siento por ellos pero el reclutamiento global no me puedo permitir invertir ahí para un puñado de caballerías ese importe tendremos un spam de arqueros que lo podríamos aún cambiar un poco pero necesito ese importe no puedo permitirme eso quizá me podría permitir la turba de campesinos pero ya es tarde vamos a es que ahora los campesinos sí que me costan pasta y me van a costar todavía más pasta esto sí venga vamos a avanzar y con feriñac subimos esto también con senyacs 150 pavos y más recursos de especias si no consigo socios me hundo me hundo nadie está en guerra con nadie nadie está en guerra con nadie tío y esto me afecta muy mal a ver lo he comentado antes lista de mods de esta campaña ahí no lo tengo preparado pero os lo cuento a ver tenemos el better camera mod tenemos el mapa del viejo mundo de Chao Robi que es este mapa tan espectacular y tan grande que hay que tiene tanta amplitud tenemos el mixus porque es necesario para poder utilizar este mapa el mixus unlocker se llama tenemos el tabletall caps que nos hace que tengamos que confiar a nuestros ejércitos de una manera singular y tenemos el objecticonditions tío tío mira un segundo para qué cojones voy a decirlo pudiendo leerlo este vale all world victory objectives and crisis este es que lo que nos da son objetivos singulares como estábamos hablando y nos estamos acercando por riverbriel la tenemos carcassonne bueno vamos a ver si la conseguimos y glamoriel tendríamos que adentrar todavía más en este objetivo embrun vale al siguiente turno podríamos llegar con este ejército y es que este ejército tiene que ser el principal vale bien vamos a hacer un pequeño cambio si ponemos el movimiento normal en dos turnos no llegamos tenemos que marchar este ya no podemos incrementar pero en este territorio por lo menos los vientos de la magia están fuertes así que vamos a marchar acabamos en territorio propio correcto bien tenemos estas unidades que nos están quitando la economía campesina un 21% menos pero gracias gracias incalus gracias 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 y este si que podría reclutar dentro de este turno hostia tío es que nuestra economía acaba aquí al límite de embrun bueno nuestra nuestro territorio nuestra provincia la provincia esto forma parte de la provincia también pero está está guapo me gusta ese no sé ese proceder 11 unidades vale yo creo que si tener mucho proyectil está muy bien pero sin cobertura estaremos muertos el tema es que esto contra no muertos es una puta basura esto por lo menos puede hacer algo de daño antes de cargar por retaguardias y sinceramente llamenme rata pero campesinos van a entrar no puedo mantener esta economía así y estoy sacando a la gente de los campos para que venga a pelear hasta que lleguen los caballeros que me va a costar un poquito espero en embrun ya poder reclutarlos y bueno vamos a ver seguimos siempre mirando lo nuestro que por el momento nacen nacen guerras tío no hay guerras ahí no está nadie en guerra tío solo yo pues vámonos y ahora cambiamos los nombres ahora cambiamos los nombres va hay que tomar esa ciudad cueste las vidas que cuesten y esta después esta facción hay que darle y la putada es que aquí puede que esté el ejército dentro y tengamos que comernos una batalla morrocotuda y precisamente por eso necesitaremos los dos ejércitos juntos y ahí es donde se decidirá el futuro de la región de bretonia oye espera un segundo yo no he mirado uuuh que ha pasado ahí nurgles no que ha pasado en bruce estos están en guerra con la nariz rota yo con los de nariz rota no sé dónde coño están que no voy a firmar la paz contigo ni el pacto en la agresión ni tu puta madre que no que no recluta 30 unidades nuevas ojalá no hubieras pedido antes ok si vamos a capturar da igual que tengamos el canaliza puesto permíteme a ver si consigo algo de información aunque creo que no voy a poder conseguir nada no sé dónde están las facciones en este mapa no esta provincia la forman estos aquí hay vampiros al parecer no tengo ni la más pajolera idea peña aquí hay ogros hay que atacar hay que atacar y no podemos sumarnos a la guerra de nadie a ver si ganamos dinero vamos a hacer la batalla primero una putada una putada oye y el ejército dónde estará no 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 permítanme que me una peña vamos si va a ver está puesto está puesto está puesto vamos victoria decisiva bajas bajas a ver esto si no me quieren putear si no me quieren putear esto debería estar hecho si bien 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 220 pavos 227 pavos solo tío que vergüenza macho que poco dinero gana esta gente vale ya tenemos carcasón esto lo necesito porque eh como que dos turnos esto eran dos turnos antes espera 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 que igual he tirado el dinero a la basura para los edificios del asentamiento capital provincial si que me da la sensación de que haya discount pero estos serían tres turnos si yo lo estoy restuciando uno o me está tangando yo creo que me está pegando todo el tango enano hijo puta me da a mi que me están tomando el pelo me están tomando el pelo no no es solo para los edificios principales o sea es solo para esta mierda pues si lo sé no me gasto creo que me gasto y cuatro mil pavos pues nada oye lo que hay vamos a más crecimiento a provincias adyacentes este lo que va a dar es más movimiento en campaña más reclutamiento local más munición estos territorios van a recibir problemas futuros fuera, fuera, fuera moler ese edificio hay que meter el vino a ver lo de los molinos de agua es solamente en la región local o sea tú puedes combinar en una región poder hacer el que ya no me acordaba los campos o el otro industria puedes hacer lo que te rote con lo que considero que al final ejércitos en la región más 50% puede ser interesante que en la capital justo en la capital esté la industria y que después entre los circundantes estén los campos porque los campos dan crecimiento alrededor y más reclutamiento local que en verdad es lo mismo bien pero si la munición va a ser el 50% necesito que sea en la capital que es donde supuestamente tengo que defenderme más supuestamente a tirarla di que si los paletos al pueblo venga y ahora podríamos reclutar algo más pero no sé si sería bueno parece que no hay nadie usted aquí y está claro que queréis la paz no es no sé si los de nariz rota les han roto la nariz iremos viendo por el momento no quiero paz con ellos quiero tomar todo todo a saco con este por delante quizá quizá un poquito más atrás tíos un poquito más quiero crecimiento y después pensaremos en dinero peña si no me veo me veo sequísimo esto sí que lo voy a quitar tío esto ya fuera ay dios mío qué problemas se me vienen encima tío los pueblos siempre alimentan la ciudad y es un tema feudal pero hoteliano eso va a misa bueno sí pero quiero optimizar mis territorios cuidado que en el norte que parece haber cabrones en el momento yo veía que hay algo que puedo matar voy ahora mismo el único objetivo claro que veo son estos no muertos mis ejércitos no son nada caros con el tiempo intentaremos meter caballeros pero ahora mismo parece que me está vetado este ejército es el que tiene que hacer el ataque principal porque es el delor legendario con lo que tiene atacante en asedios vale ahí se ve oye que al final no elegí esto tío vamos a dejarlo ahí a verlas porque si vemos que nos cruzamos con algún lord legendario que igual hay algo desértico o selvático por aquí que a priori no debería de ser pero oye no sé no sé sinceramente no lo sé no lo sé si de repente por aquí me pueden meter algún pequeño desierto o algo va para allá no hay nadie entra no hay nadie me estoy preparando para una buena guerra contra esta gente y no sé dónde coño están nosotros a lo nuestro victoria con bajas bajas y cerramos ok espero que eso se pueda reabastecer y ocupamos tal cual no quiero perder caballería vale ahora ya no tenemos la economía campesina tan podida esto lo vamos a quitar también creo que seguir reclutando quizá no es mi mejor solución y el siguiente objetivo es Turin que supuestamente llegamos sobrados vamos a tener aquí daño ya que estamos canalizamos antes que movernos más que no nos vale para nada bien los que estén tocados dentro los que no lo estén fuera cuidemos de nuestros campesinos son el futuro de nuestra nación y jodamos a los arqueros venga va ¿por qué no? con los que habitan bajo tierra triunfar no me termina de gustar ninguno de los dos o no los termino no es que no me gusten sino que tampoco los utilizo mucho el escudo de espina refleja daño en combate cuerpo a cuerpo en tier 2 lo que hace es aumenta el reflejo en vez de 14 son 28 de daño que está bien si quizá tienes un combate entre unidades básicas ¿no? pero estamos hablando de que son 10 de coste 7 y se puede mejorar ¿a cuánto? a que cueste 5 la piel de piedra de verdad son hechizos que yo no suelo utilizar lo tengo que mirar más 60% y más 60% que en vez de 19 segundos son 38 es el doble vale y la piel de piedra se podrá gastar 2 menos también 1 menos escudo de espinas tío escudo de espinas y este mola en verdad porque si tú tienes a un combate y le metes un 60% de resistencia física más aparte la resistencia física resistencia a los daños que no física que tenemos con la bendición de la dama aún así mete el escudo de espinas me quedo un nivelito por subir los botos de aquí no sé cómo irán vámonos por lo menos que llegues a los sitios crack no reclutes ponte con el canalizar es que voy muy corto de pasta voy muy corto el vinito y en ferigne que me he quitado ya ha crecido vamos con la industria la capital y esto es más crecimiento y más reemplazo de bajas a ver para darme orden público tendríamos que ir a este no a ver este mola cuando perdón este 1425 lo que pasa es que no me llega la pasta en esta región podrían aparecer gotrek y félix que sería no estaría mal no estaría nada mal el control más 2 que yo me estoy centrando en control tenemos 11 unidades de guarnición en 8 turnos tendremos la incursión de la rebelión hay que ahorrar para intentar hacer este porque con la casa de la tejeduría ya podríamos hacer este lo único es que no me llega el pastisel y no metamos y no metamos reclutamientos si no la rebelión será más gorda vamos el que hay la piel de piedra es muy buena para hacer cargas de caballería el escudo de espinas por lo contrario lo suyo para meterse la infantería barata para que genere más daño si tiene pinta que sea así cuando en ese duelo de caballerías tú le echas un 60% de resistencia física más lo que pueda tener él pues será un tanqueo importante ah coño hostia tío que no he puesto los nombres venga tío que pasa esto ya me empieza a gustar más hostia y me gusta tanto me gusta mucho me gusta mucho y ya me pagan venga va coño va ya estamos con el oeste más menos controlado tenemos un pacto de agresión tenemos un acceso militar y tenemos un acuerdo con el acuerdo comercial donde se entienden los pueblos bien tenemos hombres bestia aquí eh en la guier la tribu ruina humana la tribu ruina humana no es de ningún legendario pero tenemos secundaria aquí y aquí corrupción del caso absoluto menos 8 está reduciéndose no sé qué coño ha pasado por aquí imagino que los hombres bestia habrán hecho de las suyas ¿no? claro aquí está la piedra de la manada el campo de sangre y por aquí está el colega bueno no otro salón ¡ey! espera un segundo ¿y dónde está el último territorio? lo tienen un poquito más al sur a ver contra pieles verde también nos vamos a meter esto va a ser un constante pelear Turín ¿cuánto hemos quitado de corrupción? una putísima barbaridad quito 17 por turno dentro de poco ya ni siquiera nos tenemos que nos tenemos que no de hecho al siguiente turno podría incluso reabastecerme dentro de mi propio territorio ¿aquí hay peña? no lo sé vamos a ver joder que si hay peña pues la expedición de cejo hierro me la tengo que limpiar yo yo no he ido batallas sin batallar no gano pasta ni caballería pero a los cejo hierros no les puedo pedir el dinero no creo que estén por aquí peña voy a intentar ver un poquito más adelante ¿vale? ¿potencia de esta facción? más que la mía pero eso es bastante natural peña no puedo pedirle dinero podría pedirle dinero eso sí podría pedirle dinero a este a ver a ver una cosa a ver una cosa y encima del tratado de paz te voy a ayudar contra la nariz rota ¿podéis darme una infinidad de dinero? 3.000 pavos ¿con 3.000 pavos qué hace el Kai? aparte de hacerse a esta facción vale pero por lo que veo imagino que el resto ah por aquí también podría ir vale podríamos tirar los próximos 10 turnos haciendo capturas por aquí y cuando pasen 10 de la firma de la paz le volvemos a atacar de vuelta ¿vale? y quizá después podríamos continuar por toda esta zona pero son 10 turnos que nos va a costar yo creo que está bien mira a ver si es un lord legendario y te lo cargas y haces la misión pero es que esto a ver es un lord pero no es un lord legendario es el lord de su facción el señor Kaspar Barrimer ¿se considerará legendario? eso no lo sé yo creo que no a ver es el líder de su facción ¿eso lo considera los legendarios? venga vamos a vamos mientras a aprovechar y cambiamos los nombres no es los legendarios pipe dice cree que sí kaos dice que no john metton cree que no no, no creo yo tampoco lo creo y me gusta porque sale la palabra pies los lides legendarios te dan bonus cuando les ganas legendarios son legendarios al uso no parguelas con ansias de poder uno normal es un mortal correcto los orcos a ver si es los legendarios este es un tal ren yo creo que estamos con los dos con los mismos yo no creo que me lo de como lo veis gente yo creo que puede ser una buena run porque ¿cuántos asentamientos tiene esta gente? son 5 entre que vas a uno y otro estamos hablando de 5 turnos mínimo si podemos llegar de uno a otro y después que no serán todos una run perfecta de voy por aquí quizá nos podríamos dispersar hostia que grande que grande que han metido también las las rutas que bonito tío que bonito eso facilita mucho las cosas yo creo que puede ser bueno sacarme 3000 pavos ahí con 3000 pavos yo yo floto con 3000 papeles hostia hasta que no nos hacemos este no puedo hacer este vale correcto 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 así que tenemos que subir esa nivel 3 que no me acordaba el todo de bretonia como iba bueno pues feriñaca hay que dejar un reservado no tengo dinero tío con dinero sería dios el orco de arriba sí que es lo del panzudo pero tengo opción para elegir ese voto cuando yo vea que me lo voy a empotrar no tengo por qué irme y precipitarme chicos voy a hacerlo nadie todos esos 3000 pavos quizá me equivoqué con este pero no creo que esta facción recibirá mi game pero todavía queda mucho quiero quiero ayudarte en tu guerra contra la nariz rota para que me pagues más por 3000 pavos o sea el asunto está barato está barato después ya nos costará matarlo o quizá no pero proponemos la oferta y con esos 3000 bretonia empieza a funcionar esto es poco honorable supuestamente y por qué no envías al héroe a buscar a cejo hierro porque el héroe lo quiero aquí para que suba sus niveles rodeamos aquí hay mucho orco aquí hay muy topuito orco este héroe lo quiero en batalla y este lo mismo vamos aquí con canalizar ya no es necesario ya no puedo ganar tanto vale como me sale tenemos una victoria con bajas medias que me caen esas unidades pero nos aseguramos la victoria contra tanto porco aun así nos va a quedar el ejército tan putamente inútil que me permitirá avanzar o no this is the question bueno al siguiente turno yo creo que ahí llegamos sobrados ey espera 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 no quiero apretar este quiero apretar desde aquí con este fijo fijo que llegamos esa línea que le ruch como tengo tanto reabastecimiento y puedo reclutar de nuevo las tropas si no es una tropa importante que por cierto no lo es me la voy a jugar a esto me la voy a jugar a esto te resuelvo así vamos más rápido tío bien 1417 pagos 4 unidades fuera bastante heridas algunas pero esta no estupendo fuera vamos tío toma por culo y ya tengo muchísimo dinero con posibilidades de unidades de renombre y sin lanzarrote del rabote lo tenemos con el pegaso bien ahora necesito sigo comiendo daño porque la corrupción vampírica hasta el siguiente turno no llegará a los 40 mmm vale clima desértico selvático gana batea en el mar o lo mismo es lo mismo con lo que creo que debería de esperarme también con este defensa evasión o victoria uy que subo otra vez tenemos mucha magia compi el señor de los arqueros alguien tiene que serlo ibas a ser tu crack vale ahora que podemos ponte a este lado ponte ponte a este lado coño me caso vale bien por si acaso terminamos comiendo daño quiero por cierto que tenemos que reclutar mira mira que cosas ok así nos quedamos a construir a muerte carcachoni dragon falls y embrun embrun lo bueno de subir este es que tendremos la opción de incrementar lo de la granja vale y ya estamos en 22-25 porque claro me ha caído peña está bien está bien cualquiera se tiene que alegrar tío de que sus tropas palmen este aún no lo podemos hacer hasta que no se haga esa mierda sanjaques podíamos subirlo y turin hacemos el el del hierro bien riverbrien esperamos vamos subiendo este hostia tío es que necesitaba esa puta pasta lo necesitaba mucho está muy guapo este mapa está muy guapo pensaba que estaba usando no no estamos usando bastantes mods tío solamente es que nos lo estoy diciendo cada dos por tres dentro de twitter los he puesto ¿vale? recuerdo va vete el camera mod tenemos el mixus para poder utilizar el mapa de campaña de all world de chao rovi después tenemos el de las victorias las condiciones de victoria especiales que realmente es el que más me parece probar y solamente se puede con bretonia ahora mismo y crisis definitivas y después tenemos el el tabelto caps para que los ejércitos pues tengan que tengan que campesinizarse o campechanizarse ok investigo ocho tecnologías tengo dos bueno ahí vamos ¿no? el del crecimiento tío ok podemos llegar con el hada chicerda todavía no hemos conseguido que esto baje de 40 nos hemos quedado en 41 vaya puta mierda ok pues vamos a salir y terminamos provincia también aquí coge toda la toda la potencia que tengáis pero reclutad basura que tarde o temprano tendremos que ir a por vosotros vamos esto ahora mismo va muy fácil acostumbrados a los retos de crisis definitiva y demás cuando salgan esto ya verás tú que risa nos vamos a descojonar nos vamos a putísimo descojonar otra cosa es que podríamos entrar por aquí y si le sienta mal que le poten pero es que ahora mismo necesito necesito ir ganando experiencia necesito ir ganando combates quitarme ejércitos se podría valorar pero no creo que sea lo mejor hostia tío que no me maten nada no me jodas debería ser un perfect la putada es que estos no se terminan de curar ocupamos también y ya tenemos la provincia al completo con esto tiramos a crecimiento también y las rebeliones esperemos que también nos den dinero con esto no podemos subir nada podemos construir en riverbrien que aquí pondremos el edificio de el incremento de las casas de tejeduría ok y en carcachoni subiremos en brun vamos 7 pavos ¿sabéis quién va a reclutar? Rita la canta ahora ok con esto puedes moverte muévete aquí delante y quiero por si acaso que estos que están a tope entre comillas salen y estos entran 21-20 ¿tiene que salir uno? pues sale esto no claro los grupis de lada sale este caballería rápida estos reciben daño ahora pero estos se van curando lo que habían recibido antes tenemos subida con sin lanzarrote del rabote quiero más defensa y por el momento si no hay nada aquí no estoy consiguiendo alianzas ni nada tío está bretonia un poco regular siguiente territorio hostia escucha igual me conviene marchar vamos a ver hostia me he quitado tropas me he cambiado tropas me he cambiado tropas y quizás si acabo ahí al siguiente turno puedo atacar y no pierdo un turno tiene 5 de presencia militar que este ejercito sea el principal tampoco ocurriría nada eran estos de 70 no lo sé no lo sé peña uy pues no desde luego así no miran estos quizás estos de 70 no estaban no caben siguiente turno no atacamos y ya está me he mareado no sé por dónde están vamos a pasar nueva campaña ojalá lo veremos pero es que de verdad estas condiciones de victoria y este mapa es que merecen echar revistacetes quería correr pero me he mareado y ya no sé cuáles son los que he dado y cuáles no y seguramente aunque lo acierte haya perdido puntos de movimiento porque las tropas cuando les metes hay un par de intercambios se vuelven locas y dicen yo cuánto he corrido no me acuerdo señor bueno y lo de marchar cómo lo llevan mal señor lo llevamos muy mal no nos gusta correr pues venga pues no corran tenemos 2000 pavos de ingresos por turno joder cómo se nota que estamos empezando a recuperar esto y que están empezando a salir los edificios de de recursos y también los económicos de bretonia hay algún sí fuera 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 mantenía el control de tres provincias misión asignada 500 pavos y más caballería misión cumplida yo tengo tres provincias ¿no? bien 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 una piedra mágica de obsidiana joder que lujo ¿no? las tres provincias enteras el tema es que ahora mismo no puedo construir ninguna este tiene rebelión ¿cuánto? en seis turnos solamente hay un menos uno la provincia inestable se va a acabar con lo que el nivel de control y el nivel de dificultad se anula ¿no? un segundo voy a revisar una cosita todos estos dan control más uno sí estos no dan control estos obviamente tampoco y esto ah este sí tío son por los huertos coño por el vinito vale vale hostia lo del vinito me ha venido de lujo ok bueno vamos vamos a revisar ¿cuánto podríamos avanzar? pues tengamos una tengamos en cuenta una cosa los enanos son rocosos ¿vale? sobre nuestros objetivos de victoria corta ya tenemos los tres iniciales y solamente nos faltaría completar el voto de la promesa de virtud con la de hechicera y para eso ¿qué necesitamos? todavía no lo sé pero miraos un señor legendario de los enanos no me vale de los enanos no me vale pero llamadme loco si queréis y un poco mareador los enanos no los hemos metido en el endgame ¿ok? hostia me ha tocado los huevos que llegan los enanos antes que yo aquí me ha cortado me ha cortado toda la progresión que yo quería hacer y después de esto esto lo han capturado no sé qué mierda hay aquí pero esto deberíamos destrozarlo antes de que le haga otro y quizá mi objetivo debería de irse hacia el norte ahora porque veo un segundo un segundo 63 puntos se quieren pegar todavía contra mí y el enano no me dejaría pasar 27,9 tíos y no le mola mira que en él la alianza defensiva está bastante cerca podríamos hostia estar en guerra contra Talsin si les ayudamos contra la tribu ruina humana que quizá de repente explotan aquí pero no tienen casi ejércitos porque hemos visto que por su potencia es triste si les decimos de ayudar lo tendríamos esa alianza defensiva y conseguiríamos 419 pavos que no es gran cosa no lo es no lo es vale podemos hacer una cosa al enano no le va a molar lo que vamos a hacer y creo que a este tampoco pero como si tengo que elegir a quien le molesta me suda más la polla este podríamos meternos por aquí creo que sería más rápido pero no tan lucrativo vamos a ir con los dos ejércitos aprovechando que tenemos dos vamos a ir a uno hacia aquí intención de seguir progresando hacia esta zona esto es corne no creo que creo que por el escudo son vampiros si o quizá incluso podríamos meternos por aquí y para acabar con los hombres bestia que son solamente 13 solamente que no sé si aquí tendrán mucha defensa no sé que rango estarán tenemos que intentar con el con el ingreso que tenemos hacernos un ejército más grande ya tenemos la oportunidad de reclutarnos caballeros pero tendríamos que llegar hasta Embrun Dragon Falls y Carcassonne vale vale compi el de los arqueros el de los arqueros se viene para el sur y vas a pillar de prestado y el hada hechicera reclutará más por aquí llegaríamos bien en Turín podríamos reclutar pero aquí no puedo reclutar nada o sea aquí yo me he puesto esto y debería haberme puesto lo de los campos porque habría podido reclutar arqueros ahora mismo eso es cagada Kai eso es cagada pero la teoría es que es jodida de utilizar la cabrona o marcho y que me la sude lo que opine este quizás se olvide con el tiempo o sea tener guerras en común sí que le den vente quiero que te lleves este que tiene mucha calidad me lo quedo con la caballería con el héroe y todo eso lo deberíamos de llevar bastante bien este ejército ¿cuántos tendría? tendría ahora mismo 16 la artillería contra las cabras quizá no sea lo mejor te vas a llevar también el trebuchet bendecido crack y te vas a llevar la caballería cutronga esta que no la quiero ya tienes un ejército 19-20 ¿te puedo dar el 20? no me quiero debilitar tanto venga va sin magia tío vamos a marchar con este nos la vamos a jugar ejércitos bueno quizá puede que lo tengan aquí y entonces nos encontremos una sorpresa de cara y tengamos que jugar bien ¿vale? vamos a meternos por territorio enano no voy a poder atacar al siguiente turno quizá valga la pena quizá valga la pena marchar en el siguiente acabar aquí que quizá no teníamos que pisar el territorio enano más que un turno y con esta el hada chicerda vámonos marchando y lleguemos aquí que reclutemos caballeros no me termina de gustar mucho la elección que he hecho pero es la que he elegido tíos 2055 pavos que no puedo gastar y un poco jugarreta ya veremos si puedo revantar a los hombres bestia o no 2000 pavos que tengo que pagar ni de coña los pago ingresos de la granja 2% es triste y un 10% por la industria me interesa más ¿por aquí qué tendríamos? vamos a ir aquí esto me da más defensa más ataque y más bonificación de carga ahora me pongo este no voy a declararle este no voy a declararle la guerra al hombre bestiao yo creo que me voy a equivocar aquí recluta la unidad que falta no puedo reclutar en este territorio no tengo nada de edificios de reclutamiento creo que bretonia podían ponerle que antes que los campos tío que reclute aunque sea campesinos macho de uno de los normales pero no puedo reclutar tengo unidades de renombre si veo que voy mal renombre y a tomar por el culo ojo se vienen para acá se están pegando con este y parece que ha habido buena batalla igual si se lo funden estos yo ese esa paz que firmé con ellos me la quedo y después se la podría chingar yo más rango en reclutar damiselas o más rango al reclutar paladines que creo que no voy a tener ni uno ni otro los paladines me los puedo reclutar por paladines 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 porque yo creo que los paladines se reclutan por aquí ojo coño cierto tengo el máximo me han sumado uno y ya está a este nivel podría tener el segundo no creo que sean 10 turnos me costará más dragonfalls quiero esto bien algo más que construir glamboriel tenemos que subir hostia tío no sé qué coño estoy pensando no menos 13 por la corrupción vampírica que hay me está afectando ¿cuántos puntos? menos 2 la provincia inestable también se va a quitar y el clima que tiene de malo el clima es clima apto hay uno que es de montaña dentro de este asentamiento bueno dentro de esta provincia 3, 6, 9, 11 caballeros noveles trebuquets hombres de armas a caballo me subo este me subo este no vaya a ser que tengamos yeh yeh ¿dónde vas? pirate que hemos firmado una paz no te vengas arriba crack ah pues de todas formas no llego no llego el leno se tendrá que fastidiar vamos hostia eh tío paz eh no toques eso que es para mi bien hostia eh eh cierto 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 que me quedo a media siempre peña vale 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 que me quedan medias este viene a atacar aquí con este tendremos ya movimiento normal en brun en brun ya podemos empezar a reclutar venga vamos siguiente parada la guiller pero antes ver no tengo pasta hostia pues eh cambiamos de nuevo a ver que es lo que hemos construido lo siento no puedo hacer algo tan caro aquí los ingresos van para los que habieron noveles ya está trece pavos no puedo construir este turno al siguiente si se puede aquí vamos a atacar en diplomacia hostia tío me está pareciendo un inicio comprometido eh le está molando lo que le está haciendo a los ercos pues le va a molar más si le engancho cara que enfilad se lo enfilo paso turno paladines paladines si puede no 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 puedo no puedo el que me dan es el que me cuesta el que me da el que me dan gratis uno necesito subirlo a nivel adicional pero quizá tenga más opciones eso que una hechicera con bretonia renta ir full granja luego crecimiento si si mira yo pues algunos me los han dado base y otros pues los he construido también estoy de acuerdo estoy de acuerdo al principio con granjas va mucho mejor no has permitido que el piel verde se de la vuelta verdad crack que no presencia militar 16 puntos que me como no llego pero no llego no llego no llego pensaba que llegaría no llego pero compartimos guerra el si que va a llegar me cago en su puta madre pues voy a ayudarle a quien le toca antes yo creo que a una que a un ejército principal no porque no puedo entrar porque no llego pero sin embargo si que estoy a distancia de apoyo bueno o me le do fromage nadie dijo que la vida en bretonia fuera fácil ya está voy a me la hechapa tío voy de lado a lado como un desgraciado y no hay manera de que me dejen matar voy a tener que ir a por a por scavens joder como se me está cruzando todo tío pero así tal cual se me está cruzando todo o me voy a por estos pieles verdes pero aquí el asunto se empezará a cerrar si no me voy a comer un marrón yo creo que ir a por pieles verdes puede ser bueno mira continuemos nuestra run hacia aquí reclutando por el camino sin construir por el camino que esos ingresos se van a ir acabando ok mira en esta vamos a marchar la podríamos reclutar más adelante carcasón al siguiente turno sería movernos hasta aquí y reclutar como última opción y este turno aún podría debería ahorrar un poco eso sí ahorramos ahí y que estos ingresos me entren al siguiente que son 300 pavos más el ingreso adicional de granjas ver si aquí también puedo tener la oportunidad de generar dinero y al siguiente turno reclutarme tres nuevos caballeros caballeros noveles y hacerme un ejército de caballería para atacar scaven y empezar ahí quizá a reclutar más no me gusta como me está saliendo al principio no me gusta aquí tein venga hablemos hablemos tíos hablemos y el acuerdo comercial espero que en breves lo podamos hacer necesito comerciar con todos los bretonianos ok muy amistosa pero todavía me pide dinero a esperar me ha jodido me ha jodido lo de los hombres bestia me ha jodido de todas maneras lo bueno es que todas esas batallas que hemos librado las hemos podido autorresolver quiero ver cuál va antes ahora mismo la información es importante ¿por qué no vas a progrón para conseguir el voto? le había muy lejos tío buenísimo llega a apoyar bajas bajas para mí bajas bajas para el enano para mí no qué cabrón sí 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 vamos a hacer el bretoniano rancio vamos a hacer el puto bretoniano rancio ve haciendo la teche de confederación para ir viendo las misiones sí eso es lo que estoy haciendo ya ya estoy haciéndome esa tecnología vamos a hacer la del bretoniano rancio cejollero va por delante tiene un ejército que considero que no tiene que tener ningún problema pero nosotros vamos a ver lo que queda honor breton no apoyes que se estampe ahí está ahí está ahí está ahí está es un buen momento para ver mi futuro enemigo cómo va de fuerza yo mirar desde lejos a priori aunque vengan más unidades si hayan bastantes caballerías trolls y demás el despliegue que acaba de hacer el piel verde es un poco deficiente no sé si viene a buscar mi apoyo y yo voy a mirar como un cerdo y lo de disparar con la artillería y pegarle a los enanos ojo ojo que estoy dispuesto a eso bueno parece que ambos bandos quieren esperar sus refuerzos venga vamos a ver cómo lo veis tío joder cómo se mete el papel parece un francés hombre francés somos muy nuestros yo le ayudo yo le ayudo yo le ayudo no se preocupe yo le ayudo oiga cuidado con esa puntería estos campesinos no son como los de antes estos vienen estos procrean más rápido pero disparan peor tiene un ejército regulero claro una cosa importante es que si todo sale a pedir de Milhouse nos tocaría perder batalla siento un poco rata pero acabo de decir si todo sale bien tenemos que perder batalla que grande fascinante nano fascinante ir con los protiles primero parece una opción genial venga si el ejército espera aquí hay una duda es si el ejército de los enanos sale derrotado y se pira y con lo que me queda mi gano la batalla que de todas maneras creo que no puede perder el enano pero si ocurriera eso yo no estoy marchando yo no muero pero si el perdiera y yo ganara la captura la captura se la quedaría a él y eso no es bueno vamos a ver que ocurre donde estén los enanos en combate haremos fuego amigo vale si 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 joder si si vámonos no disparéis hacéis como que disparáis vale pero no disparáis no 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 disparáis hijos de perra que estáis haciendo daño de verdad que estáis haciendo daño real no es lo que queríamos de todas formas el despliegue piel verde es no 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 sé cómo calificarlo enano no sé cómo calificarlo peño al final voy a tener que entrar en batalla porque es que veo muy pocas oportunidades de que este ejército pueda no ganar sino hacer algo a este paso nada de disparo vale esperar vamos a ver cómo progresa me voy a perder una experiencia fascinante buah buah los enanos cómo están limpiando peña y yo aquí voy a seguir mirando voy a seguir mirando no ha hecho ninguna ruptura con los trolls los trolls encima han comido mucho fuego previo no estamos ganando nada de experiencia por combate no puede ganar ahora mismo conforme está desenvolviendo la batalla no va a poder ganar pero si los enanos se debilitan mucho también yo no he firmado nada con ellos que se debiliten que se debiliten igual con este ejército si terminan muy rotos por mucho que tengan a Tórek tiene armadura 160 defensa 55 ¡eh! ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ¡hijos de puta! ¡eh! que yo venía a mirar ¡hijos de puta! me han disparado a mí tío vaya coraje ¿no? me han matado 10 bueno que haya bretonianos muertos es como nuestro pretexto de que vinimos aquí hicimos cosas vale no puedo ganar al ejército de enanos lo bueno es que los proyectiles sí que están metiendo mucha caña ahí a los ya tío se van a se van a reagrupar por aquí eso sí que no estoy dispuesto ¡eh! ¡joder de puta! aquí, aquí, aquí ahí sí, ahí sí ahí puedo hacer fuego amigo o quizá no pues se van y han caído tío no considero que los enanos hayan sufrido mucho fuego ¿eh? vamos ahí rapidito y ahora ya que han perdido quizá lo que sí que podríamos hacer es perseguir para generar algo de experiencia pero vamos esto esto y nada es lo mismo ¿eh? cuidado sí, sí parece que hay algún enano que muere si aún enano ha muerto ha acabado con mucha potencia enano este piel verde no es un lore legendario es un lore mequetrefe si no vamos lo habríamos aprovechado lo grande qué mal ha jugado la IA bueno qué mal ha jugado una de las dos IAs la que me convenía que en esta ocasión jugara bien no era un gran ejército pero si tú al final llegas con la infantería choca con los con los con los trolls soporteas un poquito esa línea y metes daño con penetración de armadura que sacas por ejemplo también el daño adicional a los proyectiles las unidades que tenían algunas con armas a dos manos de mineros y demás podían haber metido bastante bastante más muchísimo más pero bueno vamos a finalizar el ejército el ejército el ejército no solo ha perdido 500 solo y mirad la cantidad de peña que había estamos hablando de casi 3.000 tropas yo que no me yo tengo 1.500 pero yo no me he sumado no tenían tenían al principio era todo invisible por el desnivel pero no tío lo que no puede la IA es poner una formación en columna como esta han llegado los los pieles verde como a oleadas y justo lo que tenía que hacer con esa con esa cantidad adicional que tenía de tropas respecto al enano tenía que abrumar yo tío es lo que estamos hablando son 2.200 unas casi 3.000 tropas casi 3.000 tropas doblandole el número quizá no en estandartes pero tienes que rushear bueno quizá en estandartes también tienes que rushear y con esto soportear pero con la línea que te dé tiempo para tu chap 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 fuego y con los trolls para romper ha sido lamentable la batalla me llevo un dinero y un estandart obviador no se lo lleva a él que coño sinceramente que pierda 5 puntos de caballería pero aquí algo tengo que rascar mira que mierda tío bueno Zorek ha sufrido su daño ¿tengo alguna oportunidad de ganar a esto con esto? ninguna peña o sea los rompehierros se me hace de noche esta vez voy a solicitar rescate por los cautivos aquí voy a hacer la rata ¿qué vas a hacer tú? ha atacado al de fuera no bueno el de fuera me lo puedo pinchar yo no puedo ganarle imposible ni de coña no no parecía formación de marcha jajaja se barrigo bienvenido y espero que disfrutes de este juego es un juegardo viene y se troncha contra mí no contra el enano vale adiós yo no debería perder nada o sea eso debería estar muerto antes de que yo llegue pero bueno yo creo que a mí no me ha caído nada tío por eso no me quito caballería meto experiencia por los 800 pavos los 800 pavos de antes y los 600 que me he ganado también a ver no hemos perdido precisamente el tiempo la putada es que estamos en una run a ver quién llega antes si el enano yo el ejército de esa facción ha sido debilitado incluso después podríamos venderlo ya que no tienen endgame creo que sería hombre hombre le do for match para el tormento tío y voto completado vámonos vámonos súbete tú estamos en la misma vámonos aquí sí que ya no tengo ni putísima idea qué es lo que habrá por esta zona Karakgrom aquí habrá más enanos imagino cuántas tiene tiene siete asentamientos y parece que progresa por todo este territorio si nos venimos por aquí nos metemos contra los enanos no es bueno cuántos turnos faltan para que yo pueda atacar a esta facción quedarán un huevo todavía no me lo pone firmamos la paz hace nada no debería de salirme aquí espera que igual lo tengo que ver de otra manera no debería de salirme el emergente como oye tío ah por aquí sí que hay un paso al parecer no no lo hay no lo hay no lo hay es un límite de 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 asentamiento estos están en guerra con estos de aquí ¿no? curioso ¿podrían pagarme más? poco dinero ¿qué les queda? eso están en la mierda quizá lo que podemos esperar ahora mismo ya que ir hacia el sur no parece rentable estoy palmando pasta con este ejército oportuno pasar por encima de estos lo que necesito es quitarme el territorio de los enanos ya si no se va a empezar a mosquear tiene un menos 19 de acceso sin permiso vamos a intentar ponerle fin ya si este se mosquea porque ha traído su territorio pues mira que se apañe no como daño porque aquí la corrupción vampírica no es tan alta de hecho no hay corrupción vampírica vaya ran de mierda sinceramente último turno de reclutamiento para hacernos un ejército 13-20 con mucha caballería y salir por patas 14 perdón vale ya no puedo construir ok miramos diplomacia y pasamos turno voy de lado a lado y sabéis por qué es porque este mapa no me lo conozco hemos cumplido los objetivos estos a todo correr y la promesa de la virtud salvo que vayamos no puedo ver esto coño la tribu estará por ahí dando vueltas hay que ir a por los enanos hay que ir a por los scavens aquí que pegase yo no puedo quedarme más y aparte se están comiendo toda astalia teníamos un buen comercio con esa facción y esa facción ha caído ya y no me da ni cuenta ¿no? uff trantio ui yo con trantio cerquita están remas están en guerra con remas bueno están en una guerra intestina entre ellos ¿qué hay aquí? ostia macho parece que estemos más descubriendo el mapa que otra cosa seguiremos moviéndonos no puedo reclutar no puedo construir ¿verdad? verdad paso turno le puedes declarar porque ignoró tu aviso de que estaba en tus tierras vale pues ahora igual le podemos meter un susto vamos a ver cómo se mueve pues entonces me ha salido a pedir de mil house peña ¿qué tenemos en el menú? estamos probando estamos probando el mapa de all world con condiciones de victoria especiales bueno tiene una fotraca de ejército si me meto en guerra con este pillo peña pillo 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 así que vamos a atravesar ese territorio kenel se ha sido destruida ¿por quién? pues vaya ahí vamos vale permite la oportunidad de confederarte con marches of curón con bastón con kenels que kenels artoa que artoa debería estar muy al norte artoa debería de estar por aquí si correcto aquí tein está disponible ey perdón marches of curón esto es curón de verdad el curón es el curón curón voy a atacar a esta gente tío voy a por el fucking ash vale ahora mismo aquí podríamos reclutar arqueritos normales bien me renta reclutar cuatro de campetas hombre se quedaría un ejército mucho más compensado con posibilidad de limpiar ratas que me incomoden como lanceros por ejemplo perdería un turnete más perdería un turnete más aquí ya empiezo a perder si yo marcho creo que al siguiente turno de todas maneras no podría atacar de ahí seguro que puedo atacar vale igual me habría valido la pena canalizar al siguiente turno quedarme por aquí moviendo pinchar y atacar pero ahora ya me he movido como es de fuerte esta facción débil vale voy a tener un objetivo peña vamos a dejar este con vida que ahora mismo no lo puedo matar y nos vamos aquí ey espera un segundo espera un segundo que igual hay sorpresa vale si me tienes que una batalla y puede alzar mucho a los muertos venga vámonos aquí tengo un problema y este no es lo legendario el goblin como se parte el culo que no sé que ha sido destruido quizás sea este de march of curón el que me permita ¿no? esa sí quizás no sea curón quizás voy a tirar por bastón tíos que también me permitiría kitain y con los errantes de bordelo vamos a tirar por ahí venga lo necesito I need it y sobreconstrucciones podríamos subir aquí 950 podríamos subir aquí hostia es que imaginaos que la primera batalla es solo guarnición con 1420 voy sobra venga a jugársela 841 me permite reclutar algo más no tenemos crecimiento estamos acumulando crecimiento vale vamos a ver que podemos rascar con este algo nuevo que orden turno 18 y hemos conseguido las tres provincias iniciales hemos ayudado un poquito al enano parece que por aquí también le están comiendo un poco el bullete hostia el clan Skryer me declara guerra al clan Skryer es posible que el clan Skryer esté aquí y me ataque San Jaques y me ponga en Jaque a la de hechicera puede ser porque tiene pinta que aparte por aquí se puede pasar no sé puede ser bueno pues ya estamos con Iquit me ha declarado la guerra Vilius Basílica habrá que visitarlo no no es Curon son sus marcas correcto vale pues estábamos todos en la misma quizá dentro de esa run será el último no Curon si pero vete a saber si esa facción está viva aún eh conmigo no está en guerra que se peguen y yo ya decido qué hacer eh yo no estoy en guerra con ese vamos a ver qué hacen estos ahora se pegan o sea estoy con Bretonnia de lo más rata del mundo va con todo uuuh cazad Frucún cazad Frucún qué pinta tiene quién gana ganan quién quién coño ha ganado creo que ha ganado el piel verde falta ver el azar a los muertos cómo ha salido ah hostia qué tronchada peña modo rata on ya está ya está tío hostia el que faltaba tío Leonardo Catraxa qué grande el modo rata activado de blow no hay honor en tus filas eh tío escucha pero que te pero que te crees que llevo yo que llevo bretonianos que el honor les es completamente ajeno por favor a ver hostia claro que no puedo saber si es él que no lo puedo saber tío es que ahora mismo no puedo si me meto en Sanjaques que no quiero comerme un que voy a reclutar me da movimiento de sobra para atacar el siguiente turno aquí y aquí sí que sí me recluto cuatro unidades de arqueros valiente ejército de mierda que está haciendo el señor Elkai y el otro no se va más allá pero va a atacar pero va a atacar a los ratas vale mierda espero hostia el vampiro ya veremos la guarnición aunque son once pero ya no nos tenemos que comer asedio aunque tampoco hay que comerse asedio sinceramente y el bargulf ojo que hay oportunidades reales de palmar y este no sé qué lleva me puedo acercar un poquito es el momento para pegarle la gran trincada tío como pudimos hacer como pudimos hacer eso de que atravesaron mis tierras y les sudo la polla antes lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar los next snapper tribe ¿cuánto me pagaríais por ayudaros contra los ghost glambr oriel? 8,5 que son 2.000 pavos venga me los quedo bien aprovechemos el honor bretoniano aquí buenísimo y después le podemos atacar a estos también ejército principal hay alguno marchando no yo creo que debería en vez de atacar a este atacar a los de dentro aunque sean más de inicio porque si no volverán a lanzar a los muertos y estos los tendré que volver a matar ¿vale? vamos a ver qué tal sale contra caza Fukun Fukun total a tomar por culo a tomar por culo venga todos muertos este sobrevive y nadie cuando quiere venga pero esto ya me lo quedo yo ok ocupo que esto se lo venda el enano super caro caza Fukun y Pegaso real para el señor la bendición de la dama a la dama le gusta que hagamos cosas nazis quiero quiero subirle el nivel y ya está vale tenemos todo el proyectil a tope nivel y me gustaría que tú empezaras a preocuparte por tu vida veterano con cicatrices no, defensa o sube 6 de defensa directo que rico tenemos algún objetito o algo la piedra mágica de obsidiana por si te tiran hechizos estos hijos de perra oye se ha muerto el otro ¿no? se murió mira tú mete para acá hombre mete para acá mete a capturar caza Fukun ¿puedo pagar algo rápido para que tenga más valor? ¿a un turno? esto 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 hostia hostia que si lo pago claro que si oye mola mucho llevar a los bretonianos cargados de honor en Glamboriel Summersal Fort para poder hacer esto ya incrementado si los efidios capital ya los hago en un turno menos gracias a la tecnología que no tendría que haberme hecho y por aquí podríamos subir esto a 9.50 o a 9.50 si me subo esto no podré subirme este tendría que subir esto primero al nivel 3 venga pues saquemos más comercio que a la gente le molaremos más quiero oh papá oh Trantio oh Miragliano me da igual que os partáis toda la cara me lo engancháis con la mano ingresito aquí y el otro también quiere Miragliano mira esta economía 1676 en comercio ya estamos cerca de los 1000 me gusta y el hada hechicera 18-20 un ejército muy raro y muy malo pero si vamos contra objetivos espera un segundo espera un segundo espera un segundo espera un segundo que yo no creo que me ataquen en este turno pero quiero saber quien es el que tengo delante y que me vaya ganando experiencia aunque me cueste dinero que no me gustaría gastar pero también que vaya ganando sus puntitos de experiencia sin lanzarote del rabote vale esto es otra facción bueno y que llevas vale si no nos vamos a perdita Durango no creo que pueda defender los dos a la vez la putada es dejar este libre y que este venga y que me ataque ¿cuánto movimiento me sobraría? voy justo me tocaría hacer cosas bretonianas de verdad y no sé si me apetece no lo sé y tengo peticiones de nombre eh fiabilidad baja ¿por qué? eh entonces lo de atravesar territorio no estaba así tío hostia yo había entendido por lo que me decís por aquí por el chat que como a esta gente le habíamos dicho eh no a esta gente no a esta gente le habíamos dicho lo de eh por mi territorio no que le podíamos declarar la guerra sin coste diplomático pues me acaba de bajar a baja bueno por lo menos no muy baja por lo menos por lo menos iremos viendo vale pues aquí no podemos reclutar nada el reclutamiento de renombre quizá nos lo planteemos con los otros cuando vayamos a entrar y tendríamos un ejército 18-20 bien por su mano un poquito más de proyectil estaría bien venga bueno 19-20 que meteremos al héroe o sea no permaneció dos turnos pues entonces me dejé yo engañado por el chat Inti me la liaste Inti me la liaste pero yo de otras maneras creía recordar que cuando tú habías firmado una paz con una facción cuando tú entrabas en diplomacia y le dabas a declarar la guerra y te decía eh que firmaste que firmaste una paz hace poco todavía estás en esos turnos de no meterte y yo le di y no me salió el emergente con lo que oye yo que sé ha salido así y ya está venga venga dame más dinero dame más dinero prefiero autorresolver que matar a este tío es difícil vale va dame tu puto dinero no quiero más dinero prefiero la experiencia y me quedo con los 896 que me da el señor este vale vuelve que después yo voy a por ti tendremos que jugar con esa baja fiabilidad peña es lo que hay leonardo catracha se adelanta no sé cómo le irá porque si aquí está algún otro ejército más los 11 más la defensa y demás igual come polla la tribu al final ha caído y yo no puedo atacar aquí que quizá en algún momento me aparece y kit cargadito de peña yo creo aún así aún así que bien jugado aunque sea una multitud ingente de scavens podríamos ganarla vale pero sí que es cierto que potencia tenemos muy poca muy 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 poca pero si venimos aquí me quita Sanjax lo de ponerme a emboscar y demás no lo veo esta está en guerra con alguien con los reinos pobres con los reinos pobres mira tengo fiabilidad media mira que bien muy random como estamos enfocando este early tío me podías informar que más hay tío porque igual el resto son putos lanceros esclavos escames de mierda que igual de repente me sacan ratas ogro ahí hostia tío es que así no hay manera de saber nada a ver de una manera o de otra vamos a ir ok reclutamos este bueno de una manera o de otra vamos a ir yo no sé cómo había visto este pero ahí no llego así que ya sabéis dónde voy a ir aquí no podemos unirnos a la guerra con nadie le declaramos la guerra a los bravos y nos la jugamos ahora este lo meteremos aquí hostia pues era mierda el resto al parecer rodeamos metemos al héroe y seguimos tío que buen autorresolver tiene esta facción no cae nada si la juego igual la lío autorresuelvo y ahí estamos vale vamos a empezar a reventar estalia y es que encima con saqueo también consigues nada consigue basura solo por global los que habitan bajo tierra barata y reservas mágicas más 5 al general sí sí porque estamos cerca del límite vale no hay más hasta nivel 13 por el momento no puedo con este me troncho lo que queda vamos con de vampiro experiencia ¿cuántos turnos de experiencia tengo? dos turnos más vale los de glamboreal han muerto y cazad furcún furcún aquí gano 290 pavos ¿cuánto me das enano? es rellena provincia eh ostia esto es muy buena opción peña creo que podemos empezar a hacernos el reino del hombre y el reino del enano que se junten para un futuro mejor y está en guerra con los silvanos bueno cuando llegue el endgame también estaremos en guerra nosotros pero que se lleven los primeros pepotes puede ser divertido yo creo que debo aceptarlo podríamos sacar esto ya no tiene más pasta o ya no me va a ofrecer más dinero si no ya me lo habría dado tendríamos el pacto de una agresión asegurado y un 5 con 4 que va a hacer que esto bustee bien yo lo veo gente que tienes que pulirte a cejo hierro pero un segundo un segundo un segundo estemos tranquilos en una cosa vale estemos tranquilos en una cosa yo para fundirme a cejo hierro necesito llegar a la victoria larga en campaña de la guardiana de general antes tenemos que hacernos la antes tenemos que hacernos el desafío los endgames y toda la hostia yo creo que no es mala idea sinceramente yo creo que no es mala idea eso es lo que cuando se hagan los duendecidos del bosque se va a la tumba por eso mismo puede ser interesante hacerlo así y que me cubra un territorio que puede comer rabo tremebundamente y tener mientras un socio al que poder mandar quizá pedirle algún ejército o algo parecido el que hace hace dos turnos se plantea meter la lanza al enano aquí hay que aprovechar las oportunidades tío yo como jugador aprovecho allá donde vea que puedo meter un poco de pepino y oye el humano una cosa una cosa yo en este turno no puedo llegar pero puedo quedarme aquí no tengo alianza defensiva con él espera que igual me conviene espera que aquí me conviene una cosa antes este turno se lo vendo me vengo aquí y me recluto más y si aquí no se juntan muchos orcos yo a esto no lo voy a ganar vale tiene 11 de guarnición tiene un ejército generado en lanzas con quien está en guerra tú hombre con los neck snapper igual hasta me hasta me paga por ello sabes vamos a hacer las cosas a lo rata aquí por favor parece que ha pillado el colega no era el de miragliano el que habría entrado por aquí y yo creo que habrá pillado o sea veo bajas veo ejércitos vamos a ver como queda pero yo creo que mi futuro proyecto está aquí ahora que puedo reclutar aunque sea basura me renta más que tener esta unidad así débil hostia tío es que es mucha basura es mucha basura la que tengo esto se va tío lo siento entra entra y ahora ya pensar si me valen la pena dos unidades de lancero de mierda o ponerme otra de arqueros sinceramente aunque sea fomentar mucho el ejército en proyectil voy a llegar a funcionar hemos venido a jugar hemos venido a jugar vale 3551 pavos gladborriel quiero más hierro la verdad y en river brian podríamos subir esto 950 buenísimo esto aquí y esto aquí 100 pavos nada serio y continuamos a lo nuestro quítate la unidad de renombre para futuras emergencias no no ahora mismo no puedo reclutar cuando pueda reclutar lo haré pero ahora mismo no yo no sé si de repente va a salir un Iquitclaw loco por ahí que puede ocurrir quedan solamente 200 hostia me ha parecido ver un segundo ejército dentro de Durango y esta facción no a mi a ver que puede que me equivoque no sigue ahí sigue ahí el ejército sigue ahí estaba escondidito que grande el humano ha ganado pero puedes ganar Foulpeak porque Miragliano igual te ataco gracias gracias Miragliano gracias por ayudar al honor de Bretonnia gracias vale nos vamos a Foulpeak y encima le vamos a pedir dinero al Conde Vampiro para entrar en guerra 1500 pavos para ganar esto ni de coña me arriesgo a sufrir la red de Morsley a quedar yo sin dinero ha surgido una aventura poderoso señor ahí estamos una gran hazaña se abre ante ti pero ten cuidado las potenciales recompensas son tan grandes como los peligros el cali de pociones mamá el cali de pociones mamá y 200 de caballería mamá ay yo quiero eso estaba haciendo la emboscada tío yo pensando hostia tío pues habían bajas por aquí hay una incursión aquí en Summersfall Fort al siguiente sale la rebelión pero ya ha subido al siguiente nivel eso está bien podemos que hombre voy a quitar ya los ingresos los impuestos a mis queridos conciudadanos crecimiento menos 20 y control menos 3 bueno es enguarniar la putada es que reciben el apoyo de Durango tío a mí me da la sensación de que hayan metido otro ejército se viene problemas caben problemas caben con un ejército que yo lo puedo pasar por encima con un ejército que no voy 20-20 pero le puedo hacer daño tenemos que encontrar a Ikid Ikid me valdría para esto no ogros hombres bestia pieles verde elfos oscuros ostia es que es difícil tío es difícil rápido habéis visto lo mismo que yo no ahí había otro tío la tienes que jugar pero mirad como van mis arqueros vale hagamos cosas valerosas y honorables de Bretonio un punto me pagan 240 papeles no eso no va a ser así miragliano que vergüenza bueno me siento más cómodo recogiendo el dinero de miragliano que que el de los condes vampiro la verdad es un dinero que no está tan manchado de sangre es mi momento para hacer una rata clima desagrado león esto huele a esto huele a venta futura tío y esto presente vamos la putada que no puedo atacar este turno ah si que puedo porque ah porque tengo la artillería vámonos uff me cae una anida de lanceros hostia es lo que me hace cobertura al resto no puedo reclutarlos este ejército necesita mantenerse así con la bendición de la dama y todo vámonos a tope lanza croquetas lanza croquetas lanza croquetas nueva serie yo en un principio lo que quería era divertirme jugar algo distinto aunque fuera una sesión así una sesión larga un capítulo de oye mirad que mod mirad como se puede jugar con bretonia mirad que oportunidades nos da este mod de las condiciones de victoria especiales vale vuelvo a ponerlo aquí en pantalla para que se vea el nombre mientras me carga all world victory objectives and crisis esto son diferentes condiciones de victoria más enfocadas al lore que mirad te van a salir nuevos endgames temáticos para él ok con unas condiciones de victoria que se pueden conseguir más rápido a priori y que por el momento solamente está enfocado a bretonia solamente vale actualmente el mod solamente los 4 los bretonia pero van a seguir trabajando en él esto cuando salga para el imperio bueno díganme por donde me tengo que esconder y que me lo metan por el ano a ver tenemos un ejército que es una putísima basura pero el ejército enemigo es muy corto así que tenemos que intentar entrar por un sitio bueno 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 que coño lo sabéis todos por donde vamos a entrar todo el mundo lo sabe por donde vamos a entrar por la zona donde no hay torres vaya ejército que me he montado aquí da agonía agonía auténtica y el volador vale todo aquí iniciamos batalla y sobre todo quiero que esto esto y esto no esto lo que tiene que hacer es ponerse en esa esquina así a lo rata que quizá no lo termine de ver así 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 y con esto progresamos hacia adelante de hecho me van a terminar viendo pues avanzamos cómodos ok esto esto y esto avanza seguro dependiendo de lo que dispara esa torre la artillería se moverá o no así que iniciamos batalla y al turrón esa torre no me dispara vale estupendo que hay es un puto crack hombre el dañito bueno como es posible que no se hayan puesto en esta zona arqueros goblins vámonos buena y al artillero tío le como las pelotas no 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 nos bajéis os quiero bajar yo que todos los que consiga tirar son bajas muertas ahí bajas muertas directas tenemos la espada del tormento que creo que se lo deberíamos de dar a la colega no me disparan aquí salvo esa torre bueno pues me pongo aquí y me reviento los trolls compis el grupo número 3 a formar y a disparar y mientras tú a por esto de los arqueros orcos no deja eso deja eso deja eso que la artillería hay en esos sitios donde están tan juntitos uff buenísimo la artillería puede disparar aquí ahí dentro de alcance si está sobrado está sobrado dentro de alcance vale quiero proyectil aquí tío a los trolls esto esto ya se va tío van a intentar tomar esto pero esto ya se está retirando vale han perdido el control justo antes de terminar de cogerlo está bien está bien está bien está bien no os mováis mucho trolls coño que no os podéis parar vale y parece que los trolls sí que les podemos focusear bien con ese momento en el que no se mueven trolls muertos disparar a los trolls vale los trolls se retiran no quiero ni romper todo tío es que no quiero romper nada porque ya no sé si después más atrás hay otro ejército de piel verde o algo vale que podemos hacer podemos subir con estas por el momento estamos generando mucho más daño que el que me está pudiendo hacer él las torres recordar que desde el 4.1 dispararles con arcos ya no es desde luego ya no tienen ni la misma puta eficiencia absurda vale controlamos muy bien el campo desde aquí yo veo que si somos pacientes esto está hecho si somos pacientes esto está hechísimo tío como ha calado blue ball 3 has pasado hostia es que tengo un problema con blue ball 3 y es que aunque yo y no ha acabado aún la temporada no ha acabado la temporada la temporada acaba esta madrugada que aunque yo sepa los puntos que tengo solamente puedo ver las puntuaciones de los 100 primeros y sé que dentro de los 100 primeros no hay ninguno de la obleza imperial con lo que no tengo opción o sea no sé cómo lo puedo averiguar si entro o no simplemente esperando y a ver qué ocurre vale la turai yo creo que ahora sí que valdría la pena poner los arqueros estos aquí estos quizá un poquito más atrás ya hemos reventado la torrecita esa que es la que más me estaba disparando la artillería quiero pensar que sigue haciendo lo suyo vale eso ya lo he tirado no me hace falta quedarme aquí matea tactic rata tactic pero útil no sé y la fin y al cabo como las torres ya no llegan tanto como antes yo puedo quedarme a esta altura no hay problema lo que sí que puede ser un problema es que nosotros no estamos capturando puertas porque hemos ido con dos de infantería y ahora mismo se han reposicionado y voy a tener que ayudarles ok bien a ver si esta última quiere entrar y le reduzco la posibilidad de que entre me veo perdiendo una unidad de infantería me veo perdiendo una unidad de infantería y guerreros orcos yo no sé si ahora voy a poder disparar tan cerca de objetivo bueno los bretenanos son más de salir por patas antes de que la cosa se ponga serie pero al final lo que estaba intentando hacer a los ratón me puede salir mojón podría subir con alguna de proyectil que no están disparando para que dispare desde arriba hombre pues quizá no es lo mejor pero quizá es lo que necesite hacer peña vamos a dejar esta estoy perdiendo bastante a ver si puedo acercarme un poquito más aprovechando que tengo más masa por la vida no me preocupo ahora mismo no quería reventar puerta no quería reventar nada tío bueno a ver si los arqueros se empiezan a mover y podemos empezar a disparar yo lo que quiero es ayudar con esto que está al llegar ¿estos llegan? vale vamos venga los que empiecen a subir necesito posicionamiento para ayer ¿ok? ay coño ahora estoy volando la zona vamos bien ¿cómo vais? mira al final al final va a salir peor que autorresolverla coño venga aquí ya tenemos bastantes arqueros por lo menos posicionados que puedan dar un primer apoyo aquí hay mucha peña ya pudiendo disparar bueno salvo estos que han dicho no no señor yo me borro vale poquito a poco van llegando se incorporan siguen disparando por la vida de mi líder no me debería preocupar esto ya queda poquito la artillería no sé a quién coño puede disparar ahora quizás son arqueros bobos o esos arqueros hortos a esos ahí debería tener también oportunidad me he mojado con eso quizás tendría que haber ido con los arqueros más rápido por favor bien ya quedan muy pocos tío se retiran los putos puercos yo lo lo principal es que sí que he podido sin tomar la puerta retirarme por ella vale ok se han reagrupado quién estos retirados mejor bueno pues lo cuentan buen daño que hemos conseguido meter desde aquí tendríamos que haber quizás haber hecho ese movimiento mucho más rápido finalizamos batalla y ya está kai cuando jugarás una de gran katai martín jugué hace muy poco una de katai los trebuquets son la hostia tío y al final aunque hayan tenido un momento en el que no han podido disparar oye pues lo han hecho muy bien y mi líder pues omelette de full match va bien va bien sé que no viene mucho al cuento pero ojalá arregle a aranesa cuando empiecen a tocar las facciones del 2 hostias que dentro de poco tendremos una reunión con creative assembly que tampoco puedo decir mucho más a ver qué ocurre la campaña de juan el bonico decidimos dejar la juan el bonico está rotísimo juan el rotico no no qué duro es qué duro es no pues ferric lo que te digo es que no se puede saber es muy duro eso no se puede saber uff mama dios aunque pierda caballería es que no quiero perder caballería quiero jugar a eso necesito llegar a los mil de caballería para intentar rosear también el segundo punto porque el primero simplemente tengo que ser paciente y conseguir algún lord legendario o una batalla que se ciña a quizá nos podríamos ir al mar ir al mar tampoco lo tenemos muy lejos quizá por aquí me valga una de estas de aventura de vente aquí y enfrentate a los que defienden el tesoro quizá con eso me valga bueno pues omelette de frumaich quiero que usted si 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 es lo ideal ahora mismo más vida más vida más adelante decidiremos pero ahora mismo te quedas en foul pick puedo reclutar puedo reclutar mierda eso si puedo reclutar una muy buena mierda esta mierda es una buena mierda y la tengo bastante herida eh foul pick a ver el que tendríamos que empezar a mover es este a ver cazad frukun este te lo voy a vender 42 puntos bueno quizá después te venda más quiero 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 comercio fijo hostia es que le regalo mucho tío estamos hablando de 11 puntos ahora ya no tiene tanto dinero como antes y eso es un problema lo voy a vender así 10 puntos diplomáticos que le perdono espero que eso le mole y que vaya ahorrando vale no me termina de gustar mucho no me termina de hostia espera un segundo espera un segundo vamos a rehacer esto de nuevo si al final tampoco vamos a sacar tanto aprovechemos este turno consigamos la alianza defensiva por un puñado de monedas y quizá el acuerdo comercial lo podamos conseguir en el siguiente pero creo que en este la alianza defensiva es mejor porque esto va a subir mucho más rápido vale ya empezamos a generar puntos de alianza defensiva vale o puntos de coordinación bélica y demás creo que así mucho mejor y también me pondrá puesto avanzado ok no voy a reclutar con esto si lo quito gano 450 pavos que después lo tendría que invertir como es clima desagradable es un tier 3 que lo perderíamos ese tier 3 no le quedan ejércitos nada podemos runearlo y si cae pues lo cambiaremos no voy a quitarlo para después construir que me cuesta más dinero y aquí es donde me toca hacer la movida hacer la prueba pavona o remas pavona si quien moneda se las perdono remas sud confederacy como mola que haya tantas subfacciones que bonito que bonito que potito voy a ver que hay dentro una locura ¿no? hostia y asesinos no puedo ganar no puedo ganar aquí aquí no puedo ganar y nos la estamos jugando estamos hablando de 4 héroes 2 héroes más por mucho que vayamos con gente de los grupis del hada que son muy buenos nos comeríamos muy buen torrado ganar a esto antes de que lleguen los refuerzos creo que vosotros y yo vemos que es una locura quitarse esto ya de por si es importante retiramos bueno ya hemos visto lo que hay en Durango no voy a poder venderle guanear a nadie no voy a poder guanearle dinero a nadie si marchamos si que llegamos a St. Jack's que quizá ahí es donde deberíamos de quedarnos defendiendo estos 10 no son casi y estos 10 están a tope ahí si que nos iríamos a 29 que quizá 29 contra 36 ya no sea tanta la diferencia y ahí podría aprovechar y reabastecerme y ver como se mueven ellos y a partir de ahí ver si me da alguna oportunidad hostia no lo pensé eso no lo pensé bueno que le vamos a hacer debería haber hecho la prueba de otra manera bretonianos y sus cositas vámonos aquí Sanja que es no lo voy a subir Feriñak debería subirlo ahora voy a aprovechar y subo este emboscar es arriesgado eh emboscar es muy arriesgado si los scavens te hacen la uña y te hacen la emboscada y este ejército y se come una emboscada todo esto se va a tomar por culo la caballería no sufrirá mucho pero esto sufrirá en lo indecible tenemos rebelión en Summersal Fort vale que esto lo habíamos visto estábamos apostando por crecimiento quizá podríamos ahora que ya toca cuando cambie cuando acabemos con la rebelión supuestamente vale deberíamos de cambiar al más 10 al crecimiento a más 10 al orden público perdón con este apostemos por el crecimiento porque hay mucho que subir creo que está bien creo que está bien creo que me puede dar oportunidad de ganar dinero lo de perder la bendición de la dama me molesta especialmente esperemos no arrepentirnos por 200 pavos vamos usted se cree que de repente vamos a ser amigos del alma y una mierda de todas maneras os digo una cosa las tres provincias iniciales las hemos conseguido muy rápido después considero que incluso haciendo la rata es que han habido entre que uno ha tenido que hostia tío tengo un padrastro de esos que me duele mogollón joder entre que uno he tenido que moverlo para irme a atacar los scaven si están fuertes va por juañar va por juañar y el otro como se va a quedar porque si me ataca solo con este y este ejército se queda solo ahí si que le puedo tronchar y entonces le voy pillando por separado esto lo auto resolvemos bien y hay que fijarse que es lo que hace cada ejército vale solo ha saqueado bien pero el otro que se queda ahí viene y busca el refuerzo de nuevo bueno yo en este turno me reabastezco que lo necesitaba seguiremos haciendo la rata por aquí capturando todo esto seguimos sumando turnos y nos estamos acercando al endgame vamos si el endgame sale en turno 10-20 y me salen ya yo os digo que esta campaña se va al cuerno rápido cazad frucun 3.000 pavos si escucho al caos hombre el hachicerda no sabe distinguir de la voz de la dama y el caos absoluto hay veces que te lleva a confusión vale ya podemos confederarnos a bastón eso es porque ya hemos terminado nuestra tecnología podemos pagar 5.000 pavos o podemos pagar 700 de caballería 5.000 pavos los tengo palmar toda esa caballería me da un poquito por el culo el dinero viene y va pero la caballería permanece yo creo que debería de pagar los 5.000 pavos y rezar para que ese territorio empiece a sumarme mucho cada turno voy a intentarlo apaciguamos a los señores y nos confederamos con bastón venga el escudo de armas de bastón que me han dado aquí me han rateado vale ahora tendríamos que ir a Kitain hostia no me has ayudado mucho ahora mismo joder espera que no ha cargado me han dicho su madre bueno tenemos opción de atacar a nuevos enemigos una cosa tiene que ser la de Chicerda la que lo haga yeah a ver no sé cómo estará de fuerte musillón ahora lo bueno es que tenemos nuevos tenemos nuevos nuevos condados para poder hablar 11.5 con Montfort vale ¿tienes dinero para pagarme esto? sí podemos comerciar y no vamos a comerciar crack vas a soltarme toda la mocha por el pacto de una agresión y ya veremos si el comercio termina entrando pero esos 2300 los quiero ahora si tenemos que quitarnos todos los salitos los quitaremos con la confederación sureña vamos a comerciar también ok tengo un buen territorio ahí lo bueno es que la confederación con bretonia da 5 puntos positivos oye eso me ha evitado la rebelión la rebelión sale ¿y dónde coño sale la ¿dónde coño está la rebelión? oye peña que me he perdido sí esto es una locura esto es una locura esto se tiene esto se tiene que actualizar ya aparte es que no me va a valer ni la pena todo esto a ver los caballeros del reino sí pero todo esto vamos se va a ir a tomar por el culo rápido y esto campesinos vamos a ver todo esto ya está afuera vale ya tendríamos un paladín adicional bogemón el señor pokemon aquí hay que buscar meterle ya aquí el duque rojo me destrozará pues es posible pero yo necesito guerra y esto hay que bajarle antes de que lleguen los endgames y matar musillón forma parte de nuestro sueño húmedo vale vamos a hacerlo rápido mira esto fuera sinceramente esto fuera también ¿verdad? no te no empecemos a cagarla con los movimientos que hay esto fuera fuera ¿fuera? 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 vale por aquí son 5 y 6 11 y 7 18 con el héroe 19 lo considero bien lo considero interesante y esta tipa es de las bestias ¡hombre! ¡hombre! ¡qué bueno! ¡qué rico tío! estamos con lo mismo con salón de conocimiento ya lo tenemos este lo tenemos también hostia tío voy a necesitar que todos confluyan alrededor de un señor legendario algunos que se vayan al mar porque el voto de la búsqueda es complejo ¿hay algún objeto que me hayan dado? no estaban todos en pelotas lo que sí que tenía eran auxiliares menos corrupción ah no lanzarrabote ya lo tenía ¿y este quién es? o me ley de full mage vale vale esos son los que tenemos en el show nos quedaremos con victor duoyle por ejército tío 2-6-2 y aparte cuando me quite los cuando me quite los ejércitos debería de ir bien vente aquí debería creo yo vale Daniel un placer bien y ahora también tenemos que revisar los edificios señor Pokémon lo siento por usted pero se va 19-20 tenía que haberme dejado uno más y nos vamos a 3-3-8 positivos 40-39 el equilibrio no está hecho porque en 40-39 me dice no debería de estar quizá va por escalones en 40-39 considera la igualdad yo no me voy a quejar tenemos oportunidad hombre ah no coño que el paladín me lo han regalado putada porque los nuevos son a nivel 5 necesito necesito la herrería yo considero que no la herrería se va a ir a tomar por culo vale fuera ¿me cuánto me da? 1200 pavos me la soude aquí este especial ensangrase olvídate de reclutar ahora mismo tenemos otro tipo de necesidades quiero que este al ser capital vaya a casa de tejeduría y quitamos este también podía dejármelo un tiempo pero lo quitamos ya ok estos son los territorios nuevos que he conseguido vale hemos conseguido equilibrar rápido y creo que bien ensumersal fort esto ya no tengo pasta y creo que estamos en el mismo proceder ¿verdad? no ya pero tengo aquí un problema que cuando llegue me sobra un 4% de movimiento y guanear ya me lo han pegado este se retiraría este se retiraría y me tocaría es que ahora ya estoy ya estoy restablecido a ver la única opción para que no me hagan la rata extrema sería atacar aquí si se pira marchar hasta guanear son buenos ejércitos y tienen muchos héroes y eso creo que va a ser la mayor parte del problema pero no puedo quedarme aquí parado durante tanto tiempo ¿puedo hacer la batalla de aventura? con el cali de pociones se acumula muchos scavens puedo meter magia como vamos estamos perdiendo magia no sé cómo es de grande no tengo ni puta idea si este es muy difícil no lo parece quizá podemos tener esa oportunidad en el turno este tener el cali de pociones y a partir de ahí ver vamos a ver joder no tengo 500 pavos joder ya ya lo recuperamos macho que he construido hoy esto vale ya los tengo hombre pinta bien ¿no? pinta bien voy con el genito un poco regular pero si puedo conseguir el cali al meneo ¿no? canalizar ahora sí que sería una buena opción pero lo que necesitaba este turno era acabar dentro de asentamiento marchando en la anterior para poder reabastecerme es que iba con los arqueros a mitad y parece que no pero eso podía ser muy molesto quédate fuera de la ciudad emboscando para tener más movimientos sí que se puede hacer pero primero esto porque aparte del reabastecimiento que tengo por facción conseguir el reabastecimiento por hacerme la batalla de aventura y a partir de ahí vamos a ver qué podemos conseguir uh precioso este escenario lo recuerdo de una batalla del imperio puede ser la batalla lo que debemos hacer hoy las que nos permiten el reabastecimiento de caos han llegado a nuestros abastecimientos en vantos números muchos fueron brancos sobre las rocas pero suficiente para tener un terrible peligro malo sepió de suerte y de suerte son las 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 o de la 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 Mira que podrían hacer también Cosas bonitas con las batallas de aventura Y las introducciones, tío Que hablen con la gente que hace los trailers De Creative Assembly, tío Esa gente se merece estar ahí En estos momentos, se merece estar aquí A ver Defíndete el ejército enemigo Han dicho que se han estampado contra la costa Y todos los que han conseguido sobrevivir Me deberían de atacar A priori deberían de venirme por aquí Parece que esos son los precios Y ahí tiene su zona de despliegue Tengo un ejército que es rancio como el solo Tengo aquí un impasable Vamos a asegurarnos Porque tenemos mucha movilidad Quizá aquí Que todavía está más cerrado Vale Vamos a hacer Yo creo que mejor dos equipos de caballería Está mal puesto, hombre Así mejor Este que vaya con estos Ni de coña Que me tirarían las cosas a la cabeza Tío, los grupos de Lada Los héroes sueltos Bien Vamos a prepararnos ya Para una primera carga frontal Total Y Molonga Y poronga Cubran flanco de esta gente Héroe Liderando la carga Con su Ah no, con sus groupies, tío Con sus buenos groupies Y deberíamos de ponerlo como Como cuando se jugaba en mesa, tío Cuando metías un personaje Dentro de una cuña bretoniana Ajustarlo un poco más Ahí, ahí, ahí Ahí es donde debería de estar En el sitio ideal, tío Mejor protegida como esta Ninguna Es que no sé cómo va a ir, tío La batalla Conforme sea Nos ajustaremos, ¿vale? A priori Yo me he puesto una zona Que parece que está bien defendida Y a partir de ahí Vamos a estampar lo que hay adelante Si hay alguna sorpresa Que la haya, tío Vamos Ust, esos perros Si que los quiero quietos Bueno, y con esto Derrete Derrete Y a intentar reforzarse aquí Quizá estos tengan que reposicionarlos un poco Para ver si pueden ayudar en esta zona La primera carga es lo que más me interesaba Sacarle partido Ya veremos después La progresión es buena de daños Muy buena Muy interesante Quizá estos son los que ya Tengan que pirarse Por aquí no Por aquí continuamos Quitar esto Estos se piran Quitamos esta formación El Adachi Cerda Si ve acumulación de tropas Como es este caso Boom Que exploten Y curación Tampoco es tan necesaria Me ha pegado un poco su líder Y ya está, tío Pasa nada, güey Pasa nada Curación hace falta A priori no mucho Oye, ¿y los perros? Al final se han dado la vuelta Oye, voy a tener que ayudar un poco, eh Venga, vamos ahí Hostia Ojito, eh Ojito Ojito Vamos a tirar una curación aquí encima, tío Hostia, al final no le puse la espada del Tormento Vaya crack Aire de ahí, hombre Aire Aire Que aquí Hay que ir al cruce Vale, yo ahora mismo Me debería de ir, creo yo Explosión aquí encima Nos intentamos ir Vamos cerrando cositas Estos fuera Estos quizá Vamos a por estos de acá Los proyectiles No llegan aún, tío Hay que avanzar un poquito más Vale, esa unidad es importante Que no coma mucho Esa unidad es la que a mí me levanta partidas Y de la mesa, claro Ok Ya no sé los que son aquí Los grupos ya se van a empezar a cruzar Pero lo bueno es que estamos dentro del alcance del proyectil Vale, ok Venga, tío Es una batalla de aventura Estas cosas tienen que pasar El daño que me estoy comiendo Sí que no tiene que pasar Eso ya no está tan guay Los trolls Vamos Ayuda aquí Retírate Vale Hay que prepararse Que no sé Movilidad parece que no tienen tampoco mucha Joder, tío No he podido trincar bien a los trolls Puta vida Ojo, a ver si vamos a palmar Nos vamos confiando Y aquí en el momento que te confías Aquí esto te pega bien Venga, da chicerda Hombre Muévase Hostia La vida son dos días Vale Esto hay que Reajustar Reajustar Y ya me han cazado Uy, Dios mío Uy, Dios mío Y que después llegan las ratas Vale, a ver si conseguimos ya finalizar lo que tenemos por detrás Sería lo suyo Y nos centramos en que estos puedan reposicionar O nos comeremos un torrado Voy a tener que curar tropas Cosa que no quería Eh, compis Ahí os quiero, eh Vale, proyectil, proyectil, proyectil Esta parte no está mal No me disgusta, eh Ahora mismo con la caballería que tenemos Podemos ir golpeando alrededor Con la caballería rápida incluso La caballería rápida tiene que ir cerrando ¿Dónde está la otra? En combate Mal, cae, mal Vamos, vamos, vamos Vamos, buen apoyo de proyectil aquí Estos ahora mismo se han reposicionado bien Contra esta nueva amenaza Y lo que me falta es que este tío se limpia el suyo, tío Vale, y yo creo que ahora Pues que lo tengo, lo tengo todo Espera, espera, espera No me jodas Vale, viene un refuerzo también por ese otro lado Esto hay que cerrarlo más rápido Necesito apoyo ya Y Quizá este se quede corto Quizá aún los que habitan bajo tierra habría estado mejor Pero eso hace daño, eh Para lo que cuesta, claro Vale, vamos a ayudar contra este Necesito que todos vosotros empecéis a Vale Necesito ya claridad de frentes Uf, y a los perros Tu muelas, me cago Uf, viene con mucha movilidad por aquí, tío Vale, eso no lo hemos ganado Lo bueno es que esta unidad aguanta muy bien Vale, pues A gastar pasta Arqueros Reorganizaros ahí Aunque quede poco espacio Metemos caballería frontal A ver si nos hacemos ya a este tío Joder, es que ha venido mucha caballería también por este lado, tío Bueno, pues toda la reserva Al turrón Venga Proteged a los arqueros Bretonias y sus arqueros no es nadie Ah, no, era con la caballería Oye, pues está más difícil de lo que parecía, eh Vale, lo bueno es que por aquí ya no queda nada Esto tanquea lo que no está escrito Y que tenemos opción de nuevo A ir desgastando, tío Y aquí Yo creo que nos hemos hecho una futísima barbaridad Vamos a necesitar mucho el reabastecimiento positivo, eh Nos hemos hecho al colega ya Ah, está cerquita, está cerquita Vamos a por el siguiente A ver si puedo ayudar ahí Esto parece que se cierra Estas caballerías no terminarán de morir Cuando vean que lo pasan mal se pirarán Como buenos bretonianos que son Aguante, 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 aguante Aguante, 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 caballero Y noveles La experiencia se gana en la guerra Y a usted lo encontré en la calle Quiero... No, esto está bien No, está bien, estoy pillando como un cabrón, pero Ahí Esto se gana Estamos atacando bien Vamos a por estos que querían volver No sé, tendría que haber chapado ya Puede ser un muy buen momento para hacer Una reposición de zona, ¿vale? Dejamos los héroes Aunque sea la buena morgiana Aquí en combate Estas son unidades pequeñitas Lo que me vale es para perseguir Que no se puede ir con... Sin caballería del reino, tío Siempre complica las cosas Vale, los arqueros reposicionados Morgiana pillando Tenemos oportunidad de curarnos Aquí nos curamos Hostia, los groupies del hada Como están pillando culpa del colega ese Te cagas Vale, carga retaguardia Cuidado que esta partida no se puede perder Si no empezamos a focusear Donde realmente importa Armas a dos manos Trolls Contra escudos Ni de blasa Vamos aquí A ver que no se hace falta que pillen Esta zona empieza a pensar Que se está solucionando Esta carga multitudinaria La perdemos Vale, estos van bien Curación Aquí De hecho Lo siento por ti, tío Te quedas solo Los groupies del hada se tienen que curar ¿Le he curado? Creo que sí Vale Creo que se me ha bugueado el audio, tío Creo que sí No oigo los clics Tío, han venido por todas partes, tío Joder de puta Y por aquí también me están atrapando Infantería aquí Vale, a ver si matamos a su líder Se me ha bugueado el audio otra vez, tío Hostia, esta mierda pasa más últimamente, ¿no? A ver Eh, compis ¿Dónde coño está esta gente? Está aquí Vale, aún así la curación va a venir aquí Y a lo que pille alrededor Porque estos héroes los quiero curados Si los arqueros caen Se recuperarán Es una batalla muy loca, eh Queda poco Eso sí Vamos a ver si pillamos a esos perros Estos tanquean Lo que es Es maravilloso Pírate, pírate Pírate A ver si consigues matarlo ya, crack ¡Uh! ¡Qué hostia! Me acabo de almorzar Vamos Usted aquí Que los arqueros Lo bueno es que los arqueros se retiran muy rápido, tío Los arqueros no llegan a morir Antes Antes corren por su vida Damos la vuelta Esto se cierra Esto se cierra Unidades muy tocadas Esto que se dé la vuelta, por Dios Vale Vamos a ayudar un poco a Hans Knoyer Damos vuelta aquí Esto empezará a disparar a la zona Empezará a quedarse solo Quedan bárbaros aquí Estos bárbaros no son mucho problema Hay que meter carga Retaguardia Aunque sea unidades de proyectil Vale Y para aquí Esto también Que venga Y que cerremos Eso puto bárbaro De una vez Esto persigue Y va bien Tengo aquí un resto de unidad Que tiene que venir hacia el centro Morgiana pillando Como siempre hace Cúrate Bien Estrenidad de arqueros Sale Putada, tío Que se me bugue El audio aquí, tío Mapa chulo, eh Mapa bonito, tío Me gusta Es muy oldie Es muy Muy total World Warhammer 1, ¿no? Pero está muy bien, tío Y ahora Se va a terminar la partida Y debería salirme un audio de Oh, pintura aférica Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ya Nos hemos perdido los gritos De For the Lady Oh, my God Vámonos Vámonos Si cambia de velocidad Casi seguro se arregla Hostia, eso no sabía yo, tío Menos de caballero Que se van corriendo antes Incluso que los campetas Hombre He escuchado Algunos no son ni mayores de edad Algunos no son ni mayores de edad Este mapa está tan bueno Que parece hasta una maqueta Es muy bonito Es muy, muy, muy bonito Estoy de acuerdo, tío Muy, muy bonito Y es simple Y es bastante simple Pero es bonito No sé Tiene su magia Finalizamos batalla Y nos tocará salir Y entrar del juego Para que se recupere el audio Unidades muertas Ninguna Han caído muchos Hombre, hemos perdido mucha gente Pero lo importante Es que no caiga ninguna Unidad entera Era más difícil De lo que parecía Al principio Y creo que al final es Porque lo mejor Podría ser Rusear el ejército principal Meter las unidades de proyectil En esa zona Y después ya Ir hacia un lado Poder posicionarte Para poder disparar Porque al final Hemos roto el frente principal Sí Nos ha costado un poquito Hombre, obviamente No tenemos del reino Vamos con noveles Rompes un poco Se retiran Incluso se retiran los míos Tenemos que volver a cargar Tenemos que volver a cargar Y empiezan a salir por los otros lados Y ya no hay nadie Que cubra los arqueros Y los arqueros están ahí un poco ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Que me vienen! ¡Que me vienen! ¡Carlitos! Gracias, compañero Vaya carregada del héroe El héroe Vamos, el héroe se la ha sacado 7-6-1 No ha hecho tanto Y el H y Cera Ya puede tener la opción De tirar los pepardos Y los 5.000 pavos Que los quiero aquí mismo 700 pavos No, nos quedamos con la experiencia Ya no quiero perder más caballería Caballería obtenida aquí ¿Cuánto me han dado? Bueno, no sé Ahora me lo dirán, supongo Tenemos los caballeros Del corazón de león desbloqueados Purgador Se concede al ejecutar cautivos Más 2 de caballería Control más 1 Por cada guerra simultánea Con una facción vecina Y menos liderazgo En la región local Esto es muy bueno Porque para pelear Contra escabens El reducir el liderazgo Es una muy buena opción Muy, muy buena opción Bien 5.000 paveles Muy bien Reemplazo de bajas adicional Que tampoco parece Que se note esto mucho 200 de caballería Que ya nos ponen 1.000 Y el cáliz de pociones Que nos da más rango Guadaviselas Misión cumplida Gana 10 batallas Con el mismo héroe Yelmo De la discordia Y caballería Aquí lo que hemos tenido Es un error grave Hemos tenido un error Muy grave De no haber puesto El arma donde toca O sea Ese espada del tormento Tendría que haberse puesto aquí Pero bueno Yelmo de la discordia Como buen apoyo Para esta colega Y el báculo localizador Pues ya no se puede El cáliz de pociones Bueno Eso tampoco es ningún problema ¡Michis Wetti! Gracias 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 Los 360 Que se han hecho Guardaespaldas De la chicerda No se cuenta Tío Muy buena unidad Muy buena unidad Vale Economía sostenible Y tres ejércitos Lo único es Perdería La experiencia Si uno Bueno a ver Tampoco es tanta experiencia La que perdemos Yo creo que aquí Habría que unir Un par de unidades más Estos No sé si llegan A atacar San Yax Obviamente Guanear Se lo quieren quedar Pero yo quiero ver Si ellos se dividen ¿Vale? Voy a quedarme Dentro de San Yax Necesito un reabastecimiento Adicional Creo que sí Que voy a poder hacerlo Vale Nivel 13 Ahora cuando pase turno Salimos y volvemos a entrar Resurrección Puede que en algún momento Venga bien Pero creo que no es prioritario La disfunción mágica Un segundo Un segundo Un segundo El despertar del bosque No tiene su vida ¿No? No No La señora del saber de la vida Este sí que lo metemos Este sí que lo metemos ya Me jode porque al final El conducto arcano No estoy llegando Es que el conducto arcano Puede ser más importante Ahora mismo Más importante llegar aquí No Discount Compi Masacre letal Vale Unimos De 16 Me da por culo Es lo único que tengo De rango 5 25 y 30 Se unen Sintiéndolo mucho Van a perder un poquito De experiencia Pero 26 y 16 Se tienen que unir también Se quedan en 3 En vez de rango 5 Ya tenemos Esos 3 huecos Es que reclutarme Unidades de turba De campesinos Me da mucha vergüenza Voy a ponerme 3 de arqueros Campesinos Tampoco quemo Tanto dinero Del que acabo de ganar Necesito reabastecimiento Aquí Y si hiciera falta El siguiente turno Con todo ese reabastecimiento Hecho Bien Y nos metemos Una de caballeros Del corazón De león Bien Vamos a ver Que es lo que ocurre Necesito que Se posicione Este ejército Aquí o aquí O si no me voy a quedar La vida mirándolos Mirándolos Y gracias también Tutti contenti Gracias compañero Quiero Quiero ver Donde me vale Gastarme el dinero Esto siempre mola Porque podremos subir este Mejorar la granja Y encima subir más vino Que me da más orden público Me jode un poco Lo de que no tengo muy claro La rebelión Donde coño va No se donde coño Pretende ir Tío No se Me da Me da por saco Hay que ser exigente Lo que vamos a poner Yo creo que este Está bien subirlo Ya Pero ya se me acaba Se me acaba la luz Eh Al siguiente turno Ganaremos Mil pavos Mil putos pavos Bueno no No Eso no es real O sea Que al siguiente turno Dos setenta Se borran Ok Podríamos ir Hacia Kitain Para intentar Una nueva confederación En cuatro turnos Kitain ¿Qué territorio tienes? Interesante Interesante Creo que Creo que me vale la pena Ahora mismo subir así Ok Quizá con los ejércitos Tenga que ser más selecto Señor guarnicionado Sin mover Ah coño Perdón Omelette du frumage Eh Snotter preank Claro que sí Crack Scotter preank Vamos aquí Y esto seguramente Sea un autorresolver Salvo que pierda unidades Y Pierdo las dos unidades Que me hacen cobertura Me toca jugar la peña Vamos afuera Y volvemos a entrar Y así se me rabastece el audio Necesitas cinco mil Para la confederación O O Invertir caballería Detenani Eh tío Noto a mucha gente Con ganas de bretonia Me vais a decir Que esta campaña La tengo que terminar ¿Verdad? Porque sois así Sois así Sois así de eso Vale Y tenemos peticiones Que habría que atender Podría ser un buen momento Ahora Mientras se abre La campaña de nuevo Y todo A ver Estas son para las de ogros Esa habrá que mantenerlas Lechuga lo ofendido Esta era para la campaña Multijugador Lord Wasabi Show Este también era para la multijugador Eh Creo 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 Claro Es que es Ah Vale 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 Hostia Eh Ponle a un lord Mi nombrecito Hostia tío Es que a mí me gusta más que sea De coña No no Wasabi Nator Espero que no me lo eches en cara Tío Pero a mí me pones Lord Wasabi Flying in the night Igual hasta me ganas Mira te lo voy a rechazar Lo siento En este En este canal Somos muy pocos pléndidos Tío Se gastan los puntos Y encima después le ponemos pegas O sea Somos lo peor que hay El noble Más controlazo Este también era de la otra Anteayer Las barbas enanas De la otra Eh Nicolás Cage Hostia Este lo puse al final Creo que no Anteayer Anteayer Uy Espera que tengo peticiones Aquí a punta pala Raimond Levine Esto es una raid Raimond Levine y dos Son gabachos Yo creo que aquí se ha liado O esto es un canal Tío Tony ¿Te has liado? Tony ¿Estás por aquí todavía? Pierre no doy una Para un héroe Que tenemos uno Vale Y este es el primero Este lo tendríamos que poner El buen Pierre Eh Esperas Por Bretonia Te esperas Voy a tener que jugarla Eh Para que no me caigan Esas unidades El clásico Pierre No doy una Sigamos Vale Los grupis del Hada Ya lo he puesto Omedu Frumeich Ya lo he puesto Los caballeros del Ni De la Dachicerda Tío Estos que tienen buena experiencia Feliz Navidad El caí borracho El caí borracho El caí borracho Ah Borrachuzos Vale Ok Ok Marcamos como completado A un Lord Zinedine Zidane A un Eres Sir Baguette Uy O sea me gusta Tío Y una unidad de campetas Usuarios de plan social Hostia Espera Que yo no sé Si vamos a mantener Algunos Permíteme Permíteme Que no sea Campetas Del todo Bueno Pues que sea Campetas Tío Que sea Campetas Bien Ah Me ha metido Pipe Que cabrón Quien más Queda por aquí Fanáticos del CAI Hostia Que bueno Que bueno Que bueno Tío Los buenos Peregrinos de batalla Los buenos Flanáticos Los buenos Fanáticos Esos que siempre Apuestan Los cellcoins Que después No quieren perder Buscadores De croissants A uno de noveles Que grande Esa me gusta Esa me gusta Bueno Esto tendremos que esperar El Lord El Lord Cinecidad Hostia Que nos quedas una hechicera Tío No es apropiado Yo creo que no es apropiado Vamos Yo creo que no Tío Yo creo que no Son buenísimos Los caballeros del Ni Es enorme Y gracias Ángel Feliz Navidad Feliz Navidad Que vaya a llamar El caimborracho Los reclutamientos 20-20 Y a esperar Lo que me faltaba Era este O me leí de un Flumeich Vámonos No puedo jugar Que si no pierdo Estas tropas Puta vida Las dos Ni una Ni dos Ni tres Sino dos Los caballeros del Grial Deberían llamarse Caballeros de la Mesa Cuadrada O a un paladín Estoy de acuerdo Los buenos caballeros de la Mesa Cuadrada Que temas Que 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 peliculón De verdad Lo mejor de todo Es Cuando Empiezas a ver Los caballeros de la Mesa Cuadrada Y te encuentras Con la apertura De la película Y dices Que coño estoy viendo Por favor Que coño estoy viendo Está un tío Haciendo como que va caballero Tocando los cocos detrás Esto que puta mierda es Es enorme Es enorme Brutalísimo Vaya ejército Troncho mierda Que llevo Eh Sacará sus victorias Ya veréis si rasca Ya veréis si rasca Esto Lo rascan Lo que no está escrito Esto podría haber empezado Mucho más rápido Sinceramente No Cobertura de esto No Cobertura del héroe Que es la puta Para el tormento Que no se le ha metido allí Y me podría arrepentir De nuevo Artillería Está dentro del alcance Espero que algún impacto Venga Vamos a hacer La especulación Suma Hay que tener cuidado Con los proyectiles enemigos Yo con que disparéis Me quedo hasta contento Me gustaría Me gustaría que dispararan aquí Si se puede Si Pues entonces bien Mira voy a por el goblin Toma 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 Pepinos Ay Y me dispara aquí el cabrón Bueno me ha matado Si me ha matado Creo que Alguien me habrá matado Goblin Ven aquí Hijo puta Esto no lo gasto Eh Que no lo ha dado Pero esto Que clase de señor De bretonia es Tú no eres señor Ni de tu casa Tú no eres un señor Tío Tú eres una braza farolas Que no le ha pegado A una Al puto goblin No puede ser Hombre No puede ser Me va a pirar con él Ahora lo ha dado Menos mal Vale vámonos 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 Que veo Que veo E intuyo Intuyo Problemas Venga Quiero ordenarse ya Aquí está muy herido Quizá una carga Con esas unidades De mierda Podría solucionarlo Pero vamos a intentar Sumar al crack Vale Que no sumar crack Vale Si que podría Vale No me haces falta No me haces falta No me haces falta No me haces falta Que ya se están retirando Vale Perseguimos con esta Para que no se puedan regrupar Y con esto Golpeamos aquí Si necesitamos Bloqueamos el movimiento A esta gente Pero el goblin Ahora mismo Me suda a tres huevos Eh Que coño están haciendo Porque iban hacia allá Les dije que atacaran a estos ¿No? O a la fart Como me gusta jugar con bretonia Que agradecida es Tío Cuando Cuando te pones a jugar Es agradecidísima Puma Que pepinos Acaban de chuflar Eh Que les persigáis Y esos jinetes Y esos jinetes jabalinos Los quiero de vuelta Aquí el que cierra Apaga Chuf 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 Mira 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 esos buenos Mira esos buenos Campesinos de bretonia Tío Que después de dejarse Los dedos Disparando con el arco Todavía tienen trabajo Que hacer Al llegar a casa Trabajan más con youtuber Peña Que mira que trabajamos Hostia Eh Quiero Golpeamos aquí Con estos Esto ya no se regrupa Vale Estos que sigan disparando Si se regrupan Si no Sigan metiendo Esto ya se va Y con todo el grupo número dos A por esa unidad Podríamos meter en combate Cuerpo a cuerpo Pero no creo que haga ni falta Ok Esto vamos a por Jenkins Ok Conforme vuelven Se van Con avanzar un poquito Lo tenemos controladísimo Eh Yo quería atacar a Jenkins No quería atacar A los arqueros orcos Está abierto Ahí me cuesta La de Dios Jugar con tantos proyectiles No me entero de una El proyectil El proyectil Lo importante es tenerlo organizado Hola Venga A uno Diecinueve El aire Que ya nos chirlamos Al colega este Y con esto Podemos finalizar Una batalla Que era casi innecesaria Yo no quería perder unidades Tío Y más teniendo Y más teniendo esa caballería Que no es una caballería Bretoniana No son señores Bretonianos Pero se están comportando Mejor que los noveles Mbappé Qué grande Qué grande No me lo puedo creer Estaba canjeándolo yo Para llamarle Puturrú de Fua Hostia tío No ha habido Mejor que la vida de Brian A mí la apertura A mí la apertura De los caballeros De la mesa cuadrada Es lo que estaba diciendo Que es que te deja Con el culo torcidísimo Qué cojones Voy a ver A mí la vida de Brian Me gusta más A mí me gusta más Creo que tiene momentos Más Más memorables No es llamarlo épicos Porque no es el tipo De película Que puedas llamar épico Es que con los saqueos Si estuviera dispuesto A perder caballería Me podría hacer de oro Y quizá podría plantearme Hacerlo En alguna ocasión Quizá sí Pero estos territorios Si sigo capturando Antes de que consiga Un ejército entero Lo vendo entero al enano Ocupo Vale Guerrero Se obtiene al ganar Más del 90% de batallas Caballería Más 2 por turno Más ataque Más fuerza Muy bueno este rasgo Buen ircimo Buen ircimo ¿Sabes quién soy? Nada 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 Paul Peck He desagradable para mí Eh Pero un segundo ¿Cuánto pagas? 37 puntos Del que solo tienes eso De dinero Eres una sucia rata O sea ¿Qué pasa? Que me ve desesperado Por cobrar No me desagrada Meterlo en guerra Contra una facción principal Como el Clan Skrair No me desagrada Nada Que bonito Queda en este mapa Lo que sí que es Los pantanos ¿Vale? Todas las marismas De Entre Miragliano Y Skaben Blight ¿Vale? Y Plagas Skaben Que realmente esto sí que es lore Donde los tiradores de Miragliano Por eso eran de los mejores del mundo conocido Porque realmente Practicaban mucho aquí a diario Me mola mucho Me mola mucho este mapa Está muy bien parido Está parido con Con cariño Me voy a vender esto Por un puño de monedas Por un acuerdo comercial Y por el bien de nuestro futuro Juntos Ahora lo que tienes que hacer Es empezar a ahorrar Ahora lo que tienes que hacer usted Señora Inano Es empezar a ahorrar Porque si no voy a cabrear 302 horas te vi el año pasado Toma mi Prime Crack Oh El Maech Que grande Que grande Que enganchada Aparte Creo que Está llegando ahora Todos los resúmenes del año Aunque quizá podría ser un poquito más adelante Llegamos aquí Al siguiente turno No Bueno Tenemos tiempo Para reabastecernos todo Ok Reclutamiento Y construcciones Peña Que tengo 5000 pavos Periñak Cuesta 3800 Esto cuesta 3800 Claro Porque es la misma subida De nivel 2 a nivel 3 Pues dentro de la misma subida Prefiero Feriñak ¿E Feriñak dónde está? Controlándome el norte Por si acaso Yo que sé Alguien se le va la puta olla Vámonos Está divertida Esta campaña Es que Se juega tan distinto Al saber que no tienes El crisis definitiva Ya en tu cara Se juega tan putamente distinto Que es de agradecer Un poco de No sé De movimiento De mapa normal Que no sea todo Perder el putísimo bullate Este ejército Ya lo movimos este turno Si es que este turno Ha sido largo Edificio dañado en Waniard Ni de coña Ni de coña Ya veremos Si podemos llegar a Graus Y ahí podemos Hacernos con el cargamento letal Batalla marítima Y nos hacemos El El trade de la colega Decreto disponible Ah coño Decretos Aquí Más adelante Vamos a tener también Que invertir Que nos estamos quitando Edificios Pero vamos a tener Buen ingreso De cosas que hemos quitado E ingresos buenos Al siguiente turno Este no lo tengo entero Porque está el de Humble Chapel El crecimiento va bien Y entonces El que hay Porque pone más crecimiento No lo sé No lo sé No lo sé Creo que es lo mejor El crecimiento Que se acumule Cuando ya me sobre Ya lo quitaré Pero por el momento No me sobra ninguna parte Zorek Todo suyo Disfrute de su Fall Pick Reclutar algo de caballería Para el tercer ejército El tercer ejército Lo tengo marchando Este le acabo de capturar Iba 20-20 Y el otro está reclutando Ahora mismo Lo único que puede reclutar En su local Oye Va fuerte mi amigo ¿Me ayudarás Contra los End Games? Sí Claro que sí Joder Claro que sí Vamos a tener los End Games Y los enanos Nos van a ayudar En vez de jodernos Bueno eso espero Eso está bien Zaraxxi A ver El mapa Obviamente es modeado Se podía mejorar visualmente Bueno hay una barbaridad Pero Vuelve a atacar Waniar Ojo que creo que me hacen la de La de atacarme con todo Bueno Pues no me ha dado tiempo a reclutar Y vamos con lo que vamos Aquí llega La batalla del dolor Porque me acabo de pegar La batalla contra Contra esto Me tendría que haber ido Yo creo que aquí Pensando que no llegaba Voy a perder El Lord Voy a perder a este Contra un puñado de Skabens Bueno O eso parece Tardan dos minutos en llegar Yo tengo todo Con nuestra caballería ¿Qué podemos hacer Aparte de la vergüenza definitiva? Hay que curarse ahí Hostia tío Esta batalla Uff Aquí tengo Tres, seis, siete Catorce, diecisiete Recibo estas tres La putada es solo esos dos De proyectil Que llegarán los últimos Pero tomando esta decisión Que lo bueno que tenemos Contra Skabens Es Que Hay unidades Que tardan mucho En salir del mapa Y hasta que no salgan del mapa No llegan las siguientes Y Van a salir por turnos Y yo creo que A este primer ejército Le podemos dar un buen susto Vamos a ver Que igual Dentro de una cagada Sacamos una gran victoria Es gigantesco el mapa Yo llegué a los 300 asentamientos Y me faltaba medio mapa Un por pintar Hostia tengo Pues las metió mucho fuego A esta campañita Lo único que no me gusta De este mod Es el Battle Royale De señores legendarios Que hay montado en Albion A mi si que me gusta A ver No me fascina tampoco Hostia Es que En haber tenido ese turno De reabastecimiento Habría podido dar todo Bueno Pero creo que la decisión Que he tomado no es mala Tenemos El Kali de pociones Lo malo es que El Kai Pensando que iba a tener un turno Yo no me he metido La espada del tormento Que me habría venido de Dios Pero bueno Tenemos Con nuestra caballería Aunque sea floja Aunque sea floja Hola viejo sabroso Yo vengo a dejar la sub Y me voy a ver El entensible Saluditos Fanguarro Gracias Oye quédate tío Quédate Y el entensible Siempre estará por ahí A ver Centrémonos un poco Estas minas de infantería Obviamente Son las que tienen que absorber ¿Ok? Dentro del ejército principal Había magia Tengo dudas ¿Cómo vas tú? 53-64 Con bonificación Contra grande de 20 puntos No me he fijado Que es lo que había Tío Esto Esto es para condenarme Esto es para condenarme Coño Literal No me gustaría perder esta No me vendría nada bien Pero dejarla de reserva Creo que tampoco es muy útil La artillería aquí también Habría sido buena Necesitamos tiempo Para que mi caballería Pueda colocarse Donde se tiene que colocar Que es en su popa Ahí está bien Aunque no haga la misma función Se van a quedar dentro de ese grupo Que yo estos los quiero sueltos Hostia tío Yo es que No llegaba a atacar el asentamiento Porque ellos sí que llegan Tío Porque estaban un poquito más adelante Yo me pensaba Que yo llegaba Por mis bonificaciones de ejército Yo me pensaba Que ellos no lo tenían Esta es grave Esta cagada es grave Esta cagada es de las que te caga La boca y campaña Una curación aquí tiene que entrar Yo no puedo entrar tan vacío Vale, vamos con todo el tiempo Del mundo Vale Ahora mismo lo importante Para mí es controlar batalla A partir de ahí verlo Tío Uff Uff What? Perdóname Eso es peligroso Eso es peligroso Ese hechicero Esto es lo que había que averiguar Asesino Que es Toxer Aparte de tóxico No es un señor De estos de Alemañas Uff Bonificación también Y penetración de armadura Peligroso Poder con Rich Con mucho gusto Vale Con calma Con calma Que aquí Tenemos todas las de perder Todísimas Además Y esto no se puede tirar Hasta que sea el momento propicio Uff Uff Mierda Qué gran oportunidad Hemos perdido Es que se mueve muy rápido Tío Pero siguen habiendo Un montón de unidades juntas Vamos Sobre todo esa unidad Me gustaría calentarla Estamos muertos Coño Estamos muertísimos Donde hay una reestructuración De tropas Y hay una gran acumulación Ahí es donde el Kai Debería de meterse Hasta la cocina Y si puedo contra eso Vámonos Atención Que esa unidad De lanzamiento De deformidad Podría salir de la zona Ok Ha salido un nuevo héroe ¿Qué es eso? No era 19 Era Ah, era 19-20 el ejército Qué cosas Si podéis ayudar vosotros Os curaré incluso también Ojo Que parece que podemos Sacar una de zona Vale Y aquí Pepino Vale Vale Y con los tres juntitos Igual nos volvemos a curar Lanceros esclavos Lanceros de clan Nada Aquí que son Lanceros de clan Sin escudos A por ellos No sé Creo que los puedo matar Medinamente rápido Vale Lo retiramos ¿Cómo vais? Hace buen daño Si me podéis seguir hasta aquí Sería de agradecer Gracias Vale Y ahora con el volador Tenemos que sobrevolar Siempre encima de esta unidad Para que se retire hasta el límite Del campo de batalla Una menos Esto huele a batalla larga Pero táctica Siempre táctica Semper Tactics Y donde hay acumulación de estas Que tienen que reestructurarse Magia Joder Paladines con perras Que cantidad de perras Tiene esta gente Eso Tienen más perras De los perros que son Unle Vámonos No, no, no No puedo permitirme Que eso se dé la vuelta Ojo No me parece mala opción Si consigo engancharlos Que debería de poder Y estos guerreros de clan No me dan por el orto Wey Vale Vámonos aquí Y todo esto Reestructuramos Y recibimos esa unidad Dejadis para vosotros Vale Le hemos metido buen daño Pero tampoco me interesa Quedarme con Toxer Y que me rodeen menos aún Así que vamos a hacer Una entrada retirada Salvación de daños Esto se retira Y voy a irme a empotrar Contra esta Por eso no creo Que se pueda dar la lupa Vamos ahí Dispara si quieres Dispara, dispara Dispara Que no te da tiempo Que estoy en el aire Tío puta Venga Que estos no tienen escudo Esta batalla Solo se va a poder ganar Así A lo rata Me han tirado Oye No te han dado mandada De muerte Cosas así Espera, espera Ese es un hechicero No Ese tampoco No sé ni lo que veo Tío Solo veo una cantidad De ratas infame Ok Vámonos Cuidado Que ese sí que es Un asesino Sanguinario Y despiadado Y vividor Ponte en su retaguardia Y le cargas Arqueros Sonderos Esclavos Scaven Me piro Vale Chicas Cuidado ahí Que el asesino Te va a meter Me refiero pirarme Y dejar esa unidad Me refiero pirarme Me refiero pirarme Con perras Con buenas perras Que bien te hubiera venido Haberte sacado en este ejército La unidad general Cabrera de León Buenísimo Pero el Kai se pensó Que el ejército enemigo No llegaba Así que ahora mismo No, asesinos Dijeron que eran todos No, pero creo que Creo que había uno Que era caudillo ¿Cuánto APM requiere Jugar a este juego? No tanto No te creas que esto es Jugar al Age of Empires Que tienes que ir aquí Reclutar Tienes que ir aquí Mover Tienes que ir aquí Reclutar Tienes que ir aquí Reorganizar Esto Esto lo bueno es que al final Cuando te pones a librar batallas Te pones a librar batallas Y el resto ya Se acaba Eh, tío Cuando quieras sales de ahí Cuando quieras sales Vale, esto imagino Que lo estamos Desorganizando un poco ¿No? Vale, llegan muchos proyectiles Que quizás sí que me convendría Si tengo la oportunidad De Hostia, que me mata este, tío ¿Lo escucha? ¿Tú No te queda claro Lo que te he pedido ¿O qué? Velocidad 131 ¿Le pilla a una rata? ¿Qué coño es esto? Vámonos Que aquí podemos tener apuros No, y de hecho Los vamos a tener Vale, con este Tenemos que controlar Los proyectiles De los honderos esclaves ¿Vale? Con este Ahora tenemos que ir a controlar El centro otra vez Venga Y con todo esto Hay que pirarse Por la banderucci Dejar que estos Tarden en venir Y con esto Volvernos a curar Estos dos Se tienen que unir En santo No matrimonio Vale, buena carga aquí Aunque tampoco parece Que les haya molestado mucho Una unidad que se pira Aquí hacemos la cover Guerrero de clan Contra Hombre de armas Ay, no Mamá No Las unidades Se les queda mucho No puedo permitir Que mueran Necesito esta caballería Para ayer Vale, venidos aquí Que os vais a curar Con los héroes Cracks Me están pegando ahí Venga A correr La unidad de reserva La hemos metido ya La de fanáticos del calle Ay, Dios mío Que me caen Que me caen Pero quiere pirarte Crack Buena ruptura de Sklavens Hombre Vámonos Venga Todos juntos Todos juntos Ahí nos curaremos Vale Ahora lo bueno Es que estamos controlando Su proyectil Vale Que eso era importantísimo Estas unidades Hemos conseguido Que se piren Nos queda un gran bloque ahí Que ahí es donde tenemos que sacarle partido al daño de nuevo La caballería hace lo que tiene que hacer La caballería bretoniana Microgestionar y moverse Microgestionar y moverse Nos quedamos persiguiendo ahí Por acá Hemos conseguido recuperar algo de vida Y es que lo que me da miedo son los héroes, tío Pero me dan un miedo atroz Me dan un putísimo miedo atroz Peña Vale Eh, ahorrar munición Hostia, me pensaba que aquí Estos se iban a correr Y los cojones Al piro, al piro, al piro, al piro, al piro Al piro, que nos enganche un héroe Nos destroza, eh Ya no sé los que tienen la cuña puesta De los que no, tío Hostia Yo lo digo que sé De cuña de quesos Pero de estos no Mierda Joder Ah, coño Precisión Precisión y golpeo Y movimiento Y cobertura Y sexy Siempre sexy Bretoniana siempre sexy Uh, que bueno, papi Mamá Toma Dejemos los héroes para el final, tío Eso es el postre ¿Vale? Ahora lo que hay que intentar Es reorganizar de nuevo Toda esta formación ¿Y esto qué hacen aquí? Vale, chicos Todos estos aquí de nuevo Y estos detrás Y toda la caballería A ver si la consigo Remover Todavía queda mucho por salir, eh Aquí no hemos conseguido nada No nos creamos lo que no hemos conseguido Lanceros esclaves Lanceros esclaves Lanceros de clan Ahí es donde que Vale, vamos Bueno Tú con tu persecución, eh Y a tu ritmo Cuidado con los proyectiles Puta vida, tío ¿Qué están haciendo? Por favor A ver si me organizo bien Que los tengo encima Y estoy ahora mismo Haciendo cambios y movimientos Parezco yo la IA, coño Vale Vale Parece que ahora mismo Ya entra Ok Cuidadín No llego a esa zona, tío Voy a ir a por esos proyectiles Que son peligrosísimos Como el demonio mismo Y quizá podríamos plantearnos Una carga con todo esto Frontalmente Contra esos corredores de sombras Y los guerreros de clan Calle delante Bien Ahora aquí Lanceros de clan Proyectil a muerte Ok Si, tú persigue Persigue la llave Verás tú que sorpresa te lleva Si nos guardamos esto Para el final, eh Le hemos dado Le hemos dado lo suyo Ahora la puta es que Nos hemos quedado con varias unidades En medio de dos unidades De esclaves Bueno, no de esclaves Precisamente Sino de esclaves normales De esclaves clans Pero con lanzas Que tienen más peligro Vale Lanceros esclaves Vamos ahí Creo que aquí Voy a necesitar Un poquito la ayuda de la magia Hay mucha peña Pero primero entráis Lanceros esclaves Lanceros esclaves Esclavos caben Eso está bien Eso está bien Eso está bien Venga, va Intentad no morir Coño Que morir no mola Que os lo digo yo Que morir es una puta mierda Ah, me voy a comer un poquito de daño Los míos Pero esto puede hacer Que con esta ruptura Buenísimo Estos se piren Ayudamos aquí Mierda Mierda Soy retarded Le he quitado el proyectil A esta gente Vale Fuera Lanceros de clan Con escudos Por la espalda Ojalá Ahí me da la sensación Que alguna Sí que pierdo Vamos Pero está bien Hemos controlado Esta peña Pírate 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 De una puta vez Hostia Macho Que rabia Esto persecución Esto que no se gira Esto que abandona En el campo En el campo de batalla Entonces se tienen que ir derrotados Esto cae Carga Retaguardia Después del hechizo Y del proyectil Que le está cayendo la cabeza Me piro con este Joder Ya no puedo curarlo más Creo Sí que puedo Sí que puedo Vale Proyectiles Aquí todos Por favor Ah tío Se han dado la vuelta Algunos Qué rabia Nos quedan un huevo Todavía Aquí no hemos ganado A nadie Pero estos Si me queman Aquí me destrozan Vale Retira Tactic Esto se retira Y hay que acompañarlo Hasta la salida Los proyectiles A ahorrar munición Es que no quiero Que esto se agrupe Pero como me pegue Este tío Me destroza Porque mal Va hombre Qué coño Esto es combate Cuerpa a cuerpa Que no me vi bien Por la espalda Es lo más rápido A ver Hay lanceros De clan Sí Vienen ahora Ahora viene la élite A eso es a donde Tendré que meterles El El copaso Uno se retira Cagadísima Ah tío Va Daos la vuelta Coño Que se están Están corriendo ellos Vale Vamos a por esto Lanceros esclaves Que tenemos ya la cuña Y todo preparado Ay Ay Asesino Asesino Dios puta Estamos vivos aún Oye Ya es algo Vale Ahora Estos dos Se curan Y yo creo Que deberíamos De ir matando Héroes Si no Se me va a hacer La batalla Larga Si es que Puedo matar Héroes Es que Los héroes Cuando me lleguen Me van a dar Mucho por el orto Pero esta unidad Es la que me puede ayudar Contra los héroes La putada Es el daño Que van a recibir A cambio Y eso me duele Y eso me duele Me molesta Me duele Me molesta Vienen varios Juntos Vale Proyectiles Aquí a esta unidad Eso que no dispare Eso que no dispare Y la cagamos Venga Llevemos Esos héroes Fuera Yo creo Que aquí Tenemos la de ganar Aunque nos duela Vale Paralizar Los proyectiles Oh Hemos recuperado La que vivía Que bueno Como vamos Mal Favor del Ada Me está valiendo Para darle Hombre No puedo pegar a ese Tengo que pegar a este Curación de nuevo Aquí Uy Las lanzas Cuidado No 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 Que pasa ahí No puedes confiar En nadie Aunque haya escudos Hay que ir Momento de pirarse Momento de Sí Momento de pirarse Ahí no pinto nada Ahí no pinto nada Tenemos tropas Si quiere que saquen A los héroes Mi infantería Está ahí Para que Para ofrecérsela Vale Cargamos con retaguardia Contra el lancero De clan Dejar de disparar Cracks Infantería bretoniana Está para Cari Está para caer Está para morir Su función En la vida Y reservando mucho El hechizo ese Para cuando lo necesite De verdad Y ya verás Como llego tarde Cojones Vale Buena carga Retaguardia Tenemos dos héroes Todavía por aquí Después por ahí Dos más Que los estamos calentando A proyectil Estos no quiero que disparen Este llega Y viene a por Los hombres Estos los quiero Hostia Estos los quiero Fuera allá Estos los puedo perder Controlar a este Controlar a este Controlar a este Ahora Caballerías A por este Estos Fuera Estos que se pierden La partida ya Los fanáticos del Kai Tienen que sobrevivir Y ahora A masificar aquí Qué punto Ya está Ya está Coño Hay asesinos No estamos muertos Del todo Menuda taquicardia Me está dando loco Pero que Escucha Qué pasa Tío Me maravilla Como las luchas Menuda hostia Vete los héroes Cuando cazan Hostia Es que hacen daño Pero todavía tiene Una caballería La mejor Debe serlo O debería ser La infantería Sí que es mediocre Como ella sola Alguna unidad Tendremos que perder Yo creo que no nos Podemos permitir Hacer el ratón Extremo Vale Ese se va Queda mucho Que matar Necesito Encontrar Los asesinos Y que me vuelvan A perseguir Vale Estos parece Que también Los bajamos ¿No? Vale Quiero que vosotros Vengáis aquí A libraros de este Y todos estos Que se piden Bien Y ahora sí que empezamos Empieza la fiesta ¿Hay escudos? No ¿Hay escudos? Sí Vale Estos Vale Limpiamos ese Limpiamos este Tiramos otro Bien ¿Dónde estás tú? Persiguiendo No persigas a este Vente a matar aquí No persigas Ya se ha encargado Una anida de mierda Para solucionarlo Buen daño el que lleva Buen daño almorzado Tú aquí Me estoy esperando Demasiado Tío Eso es lo único Que me pasa Ahora mismo Por la cabeza Tío Que me estoy esperando Demasiado Para tirar El copón Pero necesito Que se me acumule La peña Ah no queda Ah sí Queda algo de munición Queda algo de munición No Fuera Coño Vale Ni de coña Te plantees Atacar al esc Cobertura señora Cobertura señora Si se me retira Muero Bueno me da un parraque Directamente Vale Se ha acabado con ese Vienes a por este Gran héroe Joder Se está comportando Muy bien Los scabers Les tiene que empezar Ya a flaquear Un plis Hostia Que no queda proyectil Ahí Está persiguiendo Al héroe Persigue al héroe Vale Este se retira Este está puntito De caramelo Vamos a tirar Una curación No sé ni dónde tirarla Yo creo que ahora Tengo que invertir En Este que no se regrupe Ya no sé dónde están Los hechiceros Los asesinos Perdón Ya no sé Ya no queda proyectil Las unidades de infantería Están en la mierda Ya no sé ni dónde Me caigo muerto ¿Dónde está esta unidad? No está en contacto Pero está cerca ¿La vieron noveles? Oye Lo siento Pues lo siento mucho La verdad Vale Ese hemos conseguido Que no se dé la vuelta Eh Que os queda proyectil Cracks Aquí todos Joder tío Que difícil Tío Y el tema es que Con el reabastecimiento Esto nos lo sacamos bien Está muy floja ¡Joder de puta! Esta ya no puede entrar más en batalla Bueno O no debe Si viene aquí Tiramos el primer pepano Pues aquí vienen Primer pepano Vámonos No, 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 no No Ahora sí que he pillado Tío Y no la ha tirado ¿No? Sí que la he tirado Sí que la he tirado No, tío Qué fail Hostia Ahora la partida Se me encrudece Aún más Oh La puedo perder Ahora por esto Tío Joder Los putos asesinos Coño Mirad la cantidad De proyectil Es que casi todo Lo que queda ahí Es proyectil Pero ya no me queda Casi Es que ya no me queda Nada Es que voy en pelotas Voy en pelotas Ah bueno Aquí llegan los refuerzos Vámonos Oye O podéis seguir ¿No? Se han ido Creo que sí O me los ha matado ese Vale Momento de reorganizarse quizá Y de hacernos fuerte Alrededor de estas unidades nuevas Que tenemos proyectil nuevo E interesante Con estas caballerías Con este héroe Y con esta caballería tocha Vámonos Yo vuelo Si esto lo salvamos Y estos arqueros Pues yo que sé Pues se dejan caer Retirándose para allá No morirían Y tenemos una gran oportunidad Porque metiendo presión Con este Esto hay que matarlo Y este hay que irse Vale Venga Venga Nuevas oportunidades Nuevas posibilidades No quiero que ataquéis A proyectil A ahorrar proyectil El hechicero no ha muerto Creo Lo que se ha retirado Vamos Qué lástima tío Podría tirar un segundo pepano ahí Vamos Y tener Y tirar la Uy Toda la caballería afuera Uf Uf Mama Calma gente Calma Que no hemos perdido Los refuerzos Tío Bueno La verdad es que Completamente innecesario Lo que acabo de hacer ahí Vale Esto Es un gana batallas Y el héroe que está por ahí Rondando también Vale Eso ya no será grupo Dejad disparar No disparéis hasta que lo diga Mejor Esta de caballería Que persigue a los guerreros de clan Vosotros Reformaos Exploración Buscar héroe Caballería Crack Aquí eh Los groupies del hada Top No sé si han caído los fanáticos del kai No lo sé tío No lo sé El ser fan tiene su Su peligro Claro Oye no se me habrá colado No se me habrá No se me habrá Ada colado Ese héroe hay que matarlo Que no se vaya vivo Vale No sé tío No sé dónde está No lo veo Aquí y aquí Exploramos Recuperamos posición Y En combate cuerpo a cuerpo No te tiene que hacer mucho daño Aunque yo sé que el hidrativo Puede ser un problema Pero mil puntos Sin lanzarrabote Sin lanzarote del rabote Puede meter Mira ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Proyectiles Ralenticemos en esa parte No Ni de coña Ni de coña Ni de coña Proyectiles Hay un asesino En sus filas ¿La han matado? Oye no se habrá regrupado No me jodas No Buah tío Uff Estoy por no matarlo eh Voy a necesitar Apoyo aquí Hay otro asesino ahí Joder Qué éxito Algo de daño ha entrado No ha sido una locura Le hacemos la envolvente Guerrero de clan Sin escudo A por ellos Vale La aplastamos Por delante Y por detrás Ping Pau Me ha caído Otro del Del Grial Hostia no puedo Continuar esto No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo gente No puedo Si tiene que volver Que vuelva No me piro Necesito meter presión A esto Si decide volver Vale parece que este Me lo cierro La turba de campesinos Tiene que hacer lo que la turba De campesinos hace Que venir aquí Plantar unas alcachofas Cargamos flanco Cargamos retaguardia Vale Los guerreros de clan Se retiran Metemos un poquito De proyectil A estos lanceros Esclaves ¿Vale? Metemos Y me chufla Una hostia Se me puede ir Vale Esa no ya se retira Que cunda el pánico Tío Buenísimo Buenísimo Ahora ya no me voy Ahora sí que ya no me voy Ahora sí que ya no me voy Ronin Ay Ronin Desterrado de tu hogar Si gana el asesino Hasta lejos Campesinos No puedo avanzar Contra eso O muero Pero todo Cabrón Que pueda perseguir Hostia Que me pega Me pega Me pega Me pega y me mata Quedaos vosotros Haced el trabajo sucio Que yo vengo a la carga A tiro hecho Como los que llegáis A mesa puesta Cabrones Se tira Vale ¿Dónde está la caballería rápida? Uff Uff Vale Tú compi Volador 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 Aquí Tío Que se vayan ya Si no les quedan héroes Si hemos matado Yo que sé Millones de scavens Proyectil Los corredores de sombra Tienen resistencia al proyectil Si me equivoco Tienen resistencia física Pero el proyectil no Vale A comer Tío El que puedo comer Es con mi proyectil Al proyectil A este señor Vale Metamos presión Retaguardia Ni de coña Os metáis ahí Hijos de furcien Aquí a perseguir Que este se vaya Que como se dé la vuelta Estamos muertos Vale Te hace falta Penetración de armadura Porque la llamada De deformidad Tiene armadura 80 Te hace falta Y te vendrá bien Si hay fuego amigo Me vale Vale Se ha pirado Vamos a atacar Por esta retaguardia Atacamos frontal Con los campetas Los lanceros Los campetas No que me los queman Yo los campetas No quiero quemarlos Joder Son muy útiles Tío No cobran casi nada Solamente con darles Terreno Y que lo puedan trabajar No piden más Tío ¡Wah! Quédate solo Tío que no se van Vamos a atacar A estos corredores de sombras Y esta retaguardia También me pertenece No quiero disparar Unidades que tienen Armadura 80 Pero me va a tocar Coño Ya como disparé Aquí me impacte ¡Uy! ¡Va la Virgen! Me piro Me piro Me piro No puedo correr este riesgo Perder este héroe ahora Perder este héroe ahora Es muy malo Muy negativo Hostia me va a quemar Me van a quemar otra vez Venga que se piran Que se piran Eh tío Voy a tirar la del Grial también Campesinos Campesinos Y proyectiles A por este Y lanceros también Venga mientras estén en combate No dispararán Vámonos La caballería esta Son muy pocos Que se queden para perseguir Mierda como esa Ok Métele presión Métele presión Con los capetas Ahora hay que mantener El combate cuerpo a cuerpo Ahora hay que disfrutar Ahora es mi momento Tío Ahora es mi momento Ellos se han reído de mí Cuando Eh si son solo un puñado De campesinos Y un puñado de caballeros Que son unos cobardes Una mierda No le permitió Que me dispare aquí Cuidado con el proyectil ese Vamos a reservarlo No puedo creer Que estas ratas Estén aguantando tanto Tío Vale este no se regrupa Buah Tío Batallote Batallote Con torsipote Pensaba que la palmaba Dios Pensaba que la palmaba Tío Oh Enseña a esas ratas Como pintar Como plantar una lechuga Como unos campesinos Vais a ser Mis nuevos esclavos Uh Siempre quiero más Ay perdón Eh quería decir campesinos Eh siempre quiero Nuevos campesinos A por esos corredores de sombras Por favor Lanzamar de deformidad Los quiero muertos Esto no llevo Esto corre más que yo Y la caballería La hemos puesto en otro lado Lamentablemente Se fueron aquellos también Estos mueren Yo creo que no ha caído Yo creo que no ha caído Eh El hada chicerda La buena morgiana Uh Tengo que matar Todo lo que pueda Es que me están atacando ellos Tengo el reclutamiento nuevo Que creo que había reclutado Cuatro unidades de proyectil Creo que sí Y ahora Que me ha aprovechado Con el apoyo Si no llegase por la guarnición No gano La guarnición Me ha levantado Esta batalla De una manera increíble El hada chicerda Vive Creo que No sé tío Los peregrinos de batalla Quizá no Yo lo siento tío Porque tenían nombre Y joder Molan un huevo Pero aún así Estas son las batallas Que levantan Que levantan campañas Tío Los caballos de crea Están tremendamente rotos Estoy de acuerdo En el momento En el que decidieron Cambiarlo de tipo Son buenísimos Son buenísimos Necesitas Cuando hay caballos de grial En mesa Los escabe No hay trame ratadoras Headshiles Cañones No pueden En combate cuerpo a cuerpo Hombre si son alimañas Puede ser que sí O si vienen con monstruos Te pueden hacer daño Pero contra unidades De tier bajo Son una locura Para estos niveles de campaña Es una auténtica barbaridad Pues sí que han caído Me han caído dos de caballería Y me han caído Los fanáticos del Kai Es una putada Es una putada Porque ahí Podíamos haber retenido Pero oye No ocurre tío Ya tendremos que reclutarlos De nuevo La guarnición Ha sido Puto dios Y todas las unidades Han aportado un huevo Mucho Mucho Han aportado mucho Quizá por Daño infligido en oro No sea mucho Pero había que rebajar Había que rebajar Había que atacar Pocas Pocas Poco dinero Para perder esa caballería Se han ido con vida Cuatro héroes Y se matan solo Señores Tío Joder Que mala suerte A una vez que están allá No los distingo Pero nos llevamos 1500 pavos Y una experiencia Es triste Es triste Los cautivos ejecutados Tío Son solo 5 de caballería Se pueden recuperar rápido Necesito mucha pasta Ahora A por culo Firmaba que me caigan Dos unidades En esa batalla De toda forma Hostia Yo también Yo también Pero es una putada Reponerlas Estos se retiran Y ahora es cuando Llego el momento En el que yo Reabastezco Yo vuelvo al ataque Y con este ejército Puedo seguir avanzando Se ha animado Al final del capítulo Una locura Qué bueno Tío Qué bueno El precio De ser fanáticos Del Kai Y ser fanáticos Del juego Al final ¿Quién gana? Siempre la banca Siempre la banca Hostia Qué batallón Hemos perdido caballería Al final El destino Separa los Los buenos De los malos Tendríamos que ir A por musillón Con este Tendríamos que terminar De cerrar estos Con el ejército Reabastecido Bien Niveles ¿Cuántos? Solo uno Solo uno Tío Y no meterle Aspa al tormento Bueno Viendo el momento Que podía caer Y me la podían robar No está mal Mira Este también tiene O esta también tiene Lo de más caballería Por turno Ataque cuerpo a cuerpo Más 5 Y fuerza de arma Más 10 Con lo que esta señorita Y más caballería Por autoritario Soy la ley Oye ¿Puedo ver cuánto ganan De caballería Por turno? Así de alguna manera O tengo que ir sumando Es raro eso Es raro eso Queda Esa mierda Queda Esa mierda Pero con nuevos héroes Que esa es la puta De matar a los generales Que los héroes Que los señores Se mantienen Ok Y con este Tendríamos que continuar Nuestro avance Hasta aquí Que no llegamos Este turno Tendríamos que pararnos ahí Como es alianza defensiva Podríamos vendérselo ya Al enano Que quiero saber Como gabe dinero Sigue rata Tío Sigue rata Directo Mi intención es terminar Y cenar algo ¿Vale? Así que aquí va a terminar Pero esto lo resubiré Mañana a Youtube Y aquí viene la pregunta De Marras ¿Qué os ha parecido El mapa? ¿Qué os ha parecido El mod que te da Nuevos objetivos de campaña Que quizá No se ha podido Profundizar lo suficiente Porque el voto De la promesa de virtud Es largo de conseguir O tienes que buscar El momento exacto Que quizá Sea Este de aquí ¿Vale? Y Bueno Los 10.000 de caballería Obviamente hay que meter Mucho esfuerzo Pero al final Vamos a conseguir Más, más, más Y más 30 por turno Oye Al final En 30 turnos Pues ya son 900 Ya estaríamos en 2.000 Más las batallas Que consigamos Y demás La pregunta del millón ¿Qué os parecen los mods? Y Si ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más de esta mierda? Sí, la barra de caballería Menos 100 Sí, sí, sí Correcto Pero no se actualiza Hasta el siguiente turno O sea que Los 30 puntos de rango positivos Yo creo que Que no se actualiza Hasta el siguiente El A de Chicerga Está con su camisón De abuela sexy Quiero más Dame más Divertido Muy chulo Y tomás Bueno Pues podríamos Continuarlo Próximamente Nos estamos tomando Un pequeño respiro De los ogros Y hay que tener en cuenta Que son mods Y puede que haya Algún problemilla Con alguna actualización Hotfix Etcétera ¿Vale? Lo subiremos a YouTube Y en YouTube también Me gustaría saber Vuestra opinión Un abrazo fuerte Aquí uno que se despide Muchas gracias Chao Batallón Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte